y posiste a grabar todavía no hola que todavía no termina de entrar mucho entonces te cuidamos. Maestro Dorio, ¿cómo estamos? Hola, Ananas. Aquí es de Alemania. Es Ramiro, Ramiro, es Ramiro de Alemania, ¿lo puedes ver? Ananas, dice. Wie heißen Sie, Ananas. Ramiro, ¿cómo está maestro? Muy bien, muy bien. Silvia, ¿de dónde eres? Hola, ¿qué tal? De Argentina. Silvia Saco, Argentina. Sí, sí. Hola. Y para todos. Walter, ¿de dónde eres? Azucena, Gladys. De Córdoba, de Córdoba, de Córdoba. Walter, de Córdoba. ¿Tanto te acuerdas, Aurelio? Hola, Walter. ¿Tanta memoria tienes? No, lo que pasa es que estoy viendo los avisitos en la pantalla. Dale al revés, para acá, para acá. Pero que sepas de qué sitio son. Ah, ¿de dónde? Sí. Claro. Aurelio. Ya se está acabando la pila. Ya se va a acabar la pila. Ya, déjense la última vuelta. Ya. Ahora, ¿quién se lo va a llevar para allá? Vámonos ya. Vámonos, vamos a llevar el tricito. Vámonos ya, ¿qué tal? Hola, Yola, ¿cómo estás? Porque ya se le va a acabar la pila. Y la cargar. Yolanda, ¿por qué? Vamos a llevar el canal. ¿Eh? Está hablando de la pila, por fa. Silencio. John, aquí dice John TNR. ¿De dónde es? Abre tu micrófono y... Siéntate. Hola, Gloria. Hola. Hola. ¿Quién me habla? Gustavo dice... No, Gladys. Ah, Gladys. ¿Cómo estás, Gladys? Bien. Espérame, espérame ahí, espérame ahí. Encantada. Ya, vamos. Deseando llegue enero para estar ahí en Medellín en el curso de enero. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Pero ya está establecido, Aurelio, ¿vas a dar el curso? Ya, ya. Ah. Todavía no se sabe. Adiós. El curso aquí en Medellín, le pongo Yolanda, ¿se acuerda? Estás en los primeros días de enero. Y las cosas al ratito de bajar aceite. ¡Ocho! Están como un hermano. ¿Echo aquí no tiene pila? Ay, qué es este. Gloria, ¿tú eres la aficiona? ¡Andale, andale, andale! Pero no, todavía se leí conectar. A ver, está silenciado. ¿Vos podés silenciar de ahí a...? ¿Alguien le consiga la pila? Ya, yo sí le decía, ahora abre a cada uno su micrófono. Abrele, abre tu micrófono. Es que a José Francisco no sale porque todavía sale conectar con él. Está muy antiguenta. Por eso es que no sale para poderlo bloquear. Bueno, ya sé que ha sido haciendo la hora. Ya, sí. Ahora, no, es que hay que darle uno o dos minutos más. Y ahorita son las dos. Que no se olvide poner a grabar. Ahorita pongo, recién voy a entrar a grabar. Ya, ahorita, este. Ahora sí, ya estoy conectando para que vaya al... Y Carlos Llerena, que no lo veo. Sí, pues, es peruano. Y los peruanos suelen ser impuntuales. No me incluyo. O la mayoría son tardones. Perdón, Gloria. Está Laura Fontana, que es de Argentina también. Una colega. ¿Qué tal? Un gusto volver a estar con ustedes, Silvia, maestro. Un placer. Y ahora el maestro ya hizo un trato con la naturaleza para que no se le corte la luz. Sí, es que ese día... Aurelio, quiero saludarte. Habla Amelia. Ay, ya veo a la famosa Amelia Martínez. Sí, yo desde muchos años soy tu seguidora. Ahí estoy con ganas de viajar, ¿dónde estás? Pues ándale. Es que me da mucho gusto conocerte. Estaremos esperando las veces las charlas. Te preguntaba, Aurelio, ya está confirmado que vas a dar curso en enero. ¿Curso en enero? Eso. Sí, a última hora no nos cierran aquí aeropuertos y cosas. Estamos abiertos. Aquí la gente se está movilizando. Pareciera que no hubiera pandemia. Los centros comerciales llenos de gente. La autopista no sabe los autos. Hoy día vi en las noticias que en Colombia están subiendo los casos, ¿ah? Sí, pero parece que es tan global que aquí en Medellín como que uno a nivel popular no lo ve. Los centros comerciales llenos de gente. La autopista, ayer me demoré tres horas para venir de mi anterior consultorio. Pues anterior no. Mi consultorio aquí, tres horas me demoré. Uf, bastante. Y cuando en vía normal son 18 minutos, tres horas de la congestión automovilística. Claro está que la lluvia está influyendo también. Nos ha hecho daños. Y claro que están hasta en bote, he visto varias zonas de Colombia que están inundadas. Sí, el río nuestro que llama Río Medellín ayer llegó al reboso, casi a rar de la autopista. Ya. Entonces, pero confiemos en que para enero todo siga como va y haremos el curso presencial. Y luego nos vamos a Cuenca a final de enero a hacerlo también presencial. Con Hania Pino organizando. Ah, ok, ok. Y para Perú todavía no está programado, ¿no? Para Perú no está programado todavía. No, Perú no nos hace caso. Lo programamos así rapidito. Ay, no, yo quisiera que venga. Todavía. Acá todavía recién están abriendo los vuelos y todo. Acá después de las... Mi abuelo decía... Después de las vacunas. Mi abuelo decía que todavía nunca es sinónimo de nunca. Pero ahí llega el momento. Acá hay restricción de vuelos todavía. Sí, pues, así es. Claro. Entonces, bueno, ya vamos empezando. Buenas tardes a todos. Grave, grave. No, no. Sí, ya está en la grabación, ya está en YouTube. Bueno, soy Gloria Cocío de Perú. Tengo el gusto de presentar nuevamente al maestro Aurelio, debido a que la semana pasada hubo una interrupción eléctrica y no pudimos culminar nuestra tertulia. Así que hoy día lo vamos a explotar, le vamos a preguntar de todo. Van ustedes a tener la opción de hacer las preguntas. Entonces, escríbanme en el chat y yo le voy dando el ingreso de acuerdo a la inscripción que tenga. A ver, vamos empezando. Acá se inscribió, creo, primero Isidro. A ver, Isidro, tiene la palabra que le vas a preguntar al maestro. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenido Aurelio, aquí a la reunión de Zoom organizada por Gloria Cocío. Bueno, hay una cosa muy importante que oí el otro día de parte de tuya, Aurelio, cuando decías que al primer médico, ¿quién le enseñó? Entonces, esa es una pregunta muy importante. Estamos llenos de gente con doctorados en hipnosis cuando no existe eso. La hipnosis no está legalizada, salvo tal vez en algún país. Por lo tanto, hay gente que tiene lleno su consultorio, su cuarto de diplomas, de doctorados, de másters, de todo eso. Y entonces, yo coincido totalmente contigo porque tú no estudiaste con nadie. A ti nadie te enseñó, así como a mí. Lo mismo, somos empíricos. Entonces, me gustaría que nos hablaras algo de eso. Si está legalizada la hipnosis, si valen esos doctorados. Y también, ¿en qué se diferencia un doctorado? ¿O en qué se diferencia un doctorado? Digamos, una persona que tiene un doctorado a lo que hacemos nosotros. Porque realmente yo no he visto el trabajo de esas personas. Y quiero que me des tu punto de vista, Aurelio. Bueno, comencemos. Aurelio, ¿puedo yo antes? Sí, sí, puedes tú antes. Bueno, Isidro, el doctorado son los médicos que estudian la psiquiatría. Y ellos tienen mucho más que nosotros la autoridad porque ellos conocen fisiológicamente el cerebro. No estoy hablando de la mente, hablo del cerebro. Y ellos tienen autorización para poder medicar y todo al paciente, lo que no tenemos nosotros. Ahora, es cierto que Aurelio no llevó a un maestro físico que lo capacitara. Sin embargo, te puedo decir, me consta, que Aurelio ha devorado libros y sigue devorando libros. Entonces, él no tiene al maestro físico, pero tiene al maestro escrito. Y él se las sabe todas, de todos lados. ¿No? Entonces, por eso es, quienes no tenemos de repente la disciplina de aprender de los libros, hablo de mi persona, este, sí, ahí tiene libros un montón, aparte de lo que ha hecho. Hablo de mi persona como yo, no. Yo llevé con Aurelio primero y dije, ya Aurelio es lo máximo y ahí, listo. Listo. Otro compañero que fue de las primeras promociones, que es Antonio Sánchez y todo eso, me hablaron a mí de otra disciplina de hipnosis, pero yo le dije, entonces le pregunté a Aurelio, yo le digo, pero ¿para qué lo voy a llevar si ya lo está Aurelio? Y me dijo, para que vayas conociendo otras opciones. Hice el otro curso y de verdad aprendes otros protocolos, otras cosas. O sea, de ninguna forma te estoy diciendo de que lo que tú ya sabes no es suficiente, pero te digo que tienes más opciones, más ventanas. Ahora, acá en Perú, al menos en Perú, nosotros requerimos de una certificación. ¿Por qué? Porque las personas son muy desconfiadas. Entonces, yo tengo mi certificación de Aurelio, tengo de la ITA, tengo mis certificados, para que las personas confíen en mi labor. Es cierto que es lo menos importante, porque creo que así como es don Aurelio, por los dones que tiene, como le dice Pepe, son dones que tenemos cada uno. Hay mucha gente que puede hacer certificaciones, miles, pero pues no van ni para atrás ni para adelante. Pero creo que los sinoterapeutas de corazón tenemos, venimos ya con algo extra, que ni siquiera lo hemos visto en el libro, pero en el momento de trabajar con el paciente, nos llega el anuncio y lo utilizamos, ¿no? Entonces, eso era mi aporte, lo que quería, y yo ando con mis certificaciones, porque necesito acá en Perú para eso. Inclusive, nos rebaten los psicólogos. Sí, los psicólogos y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo les digo que no hay forma de que tengamos ninguna certificación oficial, porque la hipnosis no está reconocida oficialmente, ¿no? Entonces, es un drama que venimos como el huevo y la gallina y qué sé yo. Pero, repito, que acá en Perú se requiere certificación para poder hacer algo, que al final de cuentas oficial no es, porque todas las escuelas que podemos haber ido también son como la escuela del maestro Aurelio, que es en base a su conocimiento. Sin embargo, doy fe de que Aurelio sabe más que cualquier doctor. No, 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 es que sepa más que cualquier doctor, sino que sí me tocó leer para poder llegar donde voy. Bueno, pero empecemos. Empecemos a responder la pregunta. Hace más de 30 años... Uf, por ahí pasó. E iba a entrar la televisión a color en Colombia. Yo era un radiotécnico empírico, igual en lo de la hipnosis. Aprendí electrónica por mi cuenta. No tengo ningún diploma en electrónica. Pero escribí más de 40 libros de electrónica. Y me propuse capacitar a los radiotécnicos de Medellín. Cuando iba a entrar a la televisión en color, yo ya estaba estudiando la televisión en color y el Betamax. Y yo ya en ese momento estaba representando a Sony, a Hitachi, a Toshiba, las compañías japonesas, en información técnica. Yo viajaba a Panamá y tenía contacto con los gerentes japoneses de esas compañías. Y me apoyaban bastante. Entonces, muy apoyado por Sony, y Hitachi también, y Toshiba, me propuse capacitar a los radiotécnicos de aquí de mi ciudad en la televisión en color, que no había entrado, pero ya se decía que venía. Y ya estábamos empezando a ver televisión en color con las antenas parabólicas. Y establecí en Medellín lo que llamamos el miércoles del técnico. Yo madrugaba, no recuerdo si a las seis de la mañana, a darle clases gratuitas de electrónica, de televisión en color de Betamax, a los radiotécnicos, sin costo. Y para eso, me asocié a la asociación de radiotécnicos de aquí de Medellín, que se llama ADTEL, Asociación de Técnicos Electrónicos. Y me recibieron como miembro honorífico, porque yo, un taller propiamente dicho, yo no tenía. Yo estaba importando, yo estaba haciendo cosas distintas, pero los apoyé. Y busqué que Sony también los apoyara y las otras compañías. Y le ayudé a Sony a escoger algunos talleres autorizados para Sony aquí. Y entonces ya empezaban ellos a hablar de que iban a reglamentar la función de radiotécnico. Y entonces a todos les fue entrando susto, a todos los radiotécnicos. De que iban a quedar por fuera, que se iban a quedar sin trabajo, cuando el gobierno reglamentara la profesión. Bueno, pues nos propusimos investigar, a estudiar de eso. Les resumo. Eso hacía más de 30 años. Que yo sepa no han reglamentado nada. Hay que a ir a radiotécnico poner en su barrio un taller de reparación, de televisión, de lavadoras, de licuadoras, de lo que quiera. Sin problemas. Luego, me empecé a ver cómo esos cavernícolas empezaban a hacer sus casas. Saliendo de las cuevas. Y en ese momento se empezó a hablar de la reglamentación de las construcciones. Y muchos de esos cavernícolas se asustaron. Y empezaban a preguntar que dónde hacían curso, que cómo conseguirían los diplomas. Para poder construir su casita con los permisos reglamentarios. Y mene, ¿cuántos años han pasado después de eso? Hay facultades de arquitectura por todas partes. Y sin embargo, usted encuentra albañiles hasta en las esquinas. Para que le hagan una construcción que usted necesita. Sí, yo sé que si va a ser un edificio. Yo sé que si va a ser... Necesita un arquitecto con todo. Pero, ¿a dónde quiero ir? Uno, que esas reglamentaciones no se dan de la noche a la mañana. Las de electrónica que les mencioné no se han dado. Dos, que las reglamentaciones no se dan simultáneamente en todos los países al mismo tiempo. Y países, que yo sepa, en el mundo hay más de 15. Conclusión. Bájale un poquitico a la atención. Cuando yo empecé la hipnosis. Muy en solitario. Porque yo pienso que fui uno de los primeros en divulgar esto a nivel popular. Todos me decían lo mismo. ¿Qué van a decir los psicólogos? ¿Qué van a decir los médicos? Si se les paraban los pelos así de punta. ¿Y qué van a decir los pastores evangélicos? Porque usted también habla de Dios en esas reuniones. Pues me preparé para los evangélicos leyendo la Biblia. Para poder argumentarme. Y ya traje otra Biblia más que no tenía la semana pasada. En mi consultorio tenía más Biblias. Ya la traje. Y me preparé estudiando hipnosis. Y eso hace ya más de 26 años. Que se estaba hablando de que iban a reglamentar eso. Que necesitábamos de unos permisos. Y aquí estoy. Conclusión. Tranquilícense. Relájense. Que así lo empezaran hoy a debatir en el Congreso. De cada país. Ustedes saben que esas leyes no las aprueban de un día para otro. Eso tienen sesiones y sesiones y sesiones. De ahí está la hora en que no saben quién es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, siguiente pregunta que ya hablamos suficiente de esa. Silvia nos va a dar un punto de vista. Silvia dice que quiere dar punto de vista. Hola, buenas tardes a todos. Para los que entraron más tarde, yo soy de Argentina. Soy de la primera promoción de Aurelio. Yo he estado ya hace 8 años. Que soy discípula de él. Y la experiencia me lleva, ¿no? A ver, yo personalmente no desmerezco, ni mucho menos, ¿no? La labor de los médicos. Ellos tienen una tarea. La tarea de ellos es concentrarse en el síntoma de cualquier enfermedad. Sanarla. Y cualquier órgano que no funcione, estirparlo. ¿Sí? Pero no hace enfoco a lo que nosotros hacemos. Es el origen de por qué se enfermó. El origen por qué anda mal ese órgano. Y esa es la cuestión, ¿no? Ayudarle. ¿Por qué? Porque un cuerpo que nace sin ningún problema genético, por así decirlo, no tiene por qué enfermarse. O sea, eso es mi punto de vista, ¿no? Va causando, a raíz de las vivencias que tiene la persona, a raíz del ambiente donde se va criando. ¿Sí? Y está comprobado también. Entonces, yo creo que nuestra tarea va más allá de un síntoma. ¿Sí? Es interesarnos de la vida, de cómo vivió esa persona, y hacer foco en ese origen de esa enfermedad o padecimiento, no solo físico, sino también emocional, ¿sí? Espiritual. Ese es mi punto de vista y es lo que fui aprendiendo a través de los diferentes clientes que aparecieron durante estos largos ocho años. No sé, me gustaría también escuchar si hay alguna opinión sobre esto. Nada más eso. Bueno, como dije, querida Silvia, los médicos ven la parte fisiológica. Nosotros vemos la parte emocional, ellos ven el cerebro como órgano, ¿no? Ellos le meten cuchillo por acá, por allá. Nosotros no, nosotros trabajamos las emociones. Eso es lo que nos diferencia, creo yo, de los médicos. A ver, Aurelio, no sé, ¿tu comentario? No, es suficiente. Pienso que para entablar una conversación con otra persona no hay necesidad de pedir permiso a ninguna institución del Estado. Y eso es lo que hacemos nosotros. Esto es una introspección asistida, introspección compartida, ayudada. Porque en ningún momento la persona pierde el conocimiento. En ningún momento la persona llega obligada a nosotros. Es una persona consciente que decidió platicar con nosotros. Claro. Para tomar la palabra, ¿Olivares Rojas? Sí, hola. ¿Se escucha? Sí. Se escucha muy bien, claro. Buenas tardes, esperando que estén todos súper bien acá desde Chile. Bueno, mira, yo considero que es importante igual tener un conocimiento del funcionamiento mental de la persona. Yo creo que es importante haber estudiado antes, bueno, con Aurelio o con algún otro especialista, ¿cierto? Pero me parece que hay que tener un conocimiento básico. ¿Por qué lo digo? ¿Ya? Bueno, yo no demerezco a nadie de los que están acá y que quizá no son psicólogos y a lo mejor no son psiquiatras. Porque creo que igual lo pueden hacer súper bien, ¿cierto? Yo soy psicólogo y creo que hay situaciones que son delicadas y hay que saber cómo abordarlas, ¿ya? En el sentido de, por ejemplo, si te llega un paciente que tiene ideación suicida. ¿Ya? Son ahí casos súper delicados, ¿ya? En ese sentido, si esa persona, por ejemplo, te dice que hace tres, cuatro días atrás intentó quitarse la vida, tú tienes que saber que tienes que hacer una interconsulta con un psiquiatra, que tienes que trabajar con un equipo multidisciplinario y que en el fondo es un poco arriesgado, creo yo, poder llevar una sesión así como así, ¿ya? O que hay que saber qué es importante, que hay que hablar con algún familiar para que lo lleve a una institución psiquiátrica. O sea, creo que la mente... Creo que la mente... Se quiere matar. Claro, no, si yo sé que es un psicólogo, terapéutico... Y quizás antipopular lo que digo, y yo lo digo con mucho respeto, ¿ya? Y acepto todas las opiniones. Pero creo que hay determinados casos que son muy complejos y que es importante que la persona tenga un mínimo en el fondo de instrucción, que tenga alguna fuente de derivación, porque son difíciles. Porque ya hace algún tiempo atrás me tocó una paciente, una posible paciente, que quería que la atendiera, pero en el fondo no quería vivir, no tenía ganas de nada con su vida. Y yo le dije que la atendía, pero tenía que comunicarme primero con algún familiar de ella. Porque si ella se intentaba quitar la vida en la noche o mañana, por ejemplo, la responsabilidad iba a caer sobre mí y en el fondo podíamos tocar un punto en la sesión que pudiera reactivar estas ideas que tenía ella. Entonces creo que es importante, como vuelvo a repetir, tener un conocimiento básico, ¿cierto? Por estos temas tan delicados, ¿ya? Ok. Olivares, ¿qué tiempo llevas tú trabajando con la hipnosis? Mira, yo llevo dos años, casi tres años. Ok. ¿Y como psicólogo? Sí. ¿Y como psicólogo también dos años, tres años? Bueno, porque lo que yo logro apreciar a más tiempo. Ok, entonces tú estás, cerebrito, tu cerebrito está más con el pensamiento del psicólogo que del hipnólogo. Lo que yo percibo de ti es que todavía tienes mucha inseguridad. Por eso es de que quieres apoyarte o necesitas apoyarte con algo de instrucción, como tú dices, ¿verdad? Sin embargo, opino, y creo que los antiguos, ya tenemos 20 años trabajando en esto, sabemos que es el don principalmente que tenemos. De ninguna forma estoy negando lo que tú dices, porque al final de cuentas ese es tu mapa, esa es tu creencia y se respeta, ¿no? Sin embargo, ¿qué vas a hacer cuando vas o mandas a un psiquiatra? O sea, el psiquiatra le va a mandar un diagnóstico, pero resulta que ese diagnóstico de repente no es algo fisiológico. Por ejemplo, en mi caso, yo mañana voy a atender a una chica que mira espíritus, que mira eso. O sea, también yo de primera, porque yo también soy estudiante de psicología, de primera a eso digo, anda a un psiquiatra. Pero luego yo aprendí por Aurelio Mejía que el psiquiatra lo único que hace es diagnosticarte y no nada. Entonces le he dicho, mira, vamos a ver si es que estás en alguna entidad, hay alguien que esté trabajando en ti. Y si no se resuelve, recién vas al psiquiatra para que ya te medique. O sea, lo vemos desde la otra forma, ¿entiendes? No te estoy discutiendo, no te estoy negando, es tu forma de pensar. Sin embargo, te vuelvo a preguntar, ¿en psicología te enseñaron a hacer hipnosis? No te enseñaron. No te enseñaron. Si tú lo estás buscando, si tú te has metido a este mundo de la hipnosis, es porque sabes, admites, reconoces, de que la hipnosis tiene un poder que no tiene la medicina. Claro, pero hay que saber trabajar. Pero tú eres estudiante de psicología, ¿cierto? Sí, también, pero te digo la verdad que solo por el papel, porque no me estás sumando nada en conocimientos. Claro, pero mira, sí, pero mira, yo te lo digo con todo respeto. Creo que yo respeto montones a Aurelio, he estudiado de él, lo encuentro un capo, veo videos. O sea, mis más mayores respetos, pero creo que igual en algunos casos es importante saber que hay que trabajar con equipos multidisciplinarios, ya. Nada es la panacea en el fondo. Siempre hay que tener el ojo, el ojo clínico, creo yo, para saber cuándo apoyarte en otros especialistas. Es lo único que yo digo, y eso te lo va dando la experiencia. Y gracias a Dios, a mí me lo dio la carrera de psicología, pero te lo pueden dar otras cosas también. Mira, para ir terminando, ya para ir terminando. Hace algún tiempo, una persona que yo conocía me dijo que quería que viera a su hijo, ya, que quería a su hijo que lo viera, que había tenido tres intentos de suicidio, y había estado en una institución psiquiátrica, y que estaba siendo atendido por psicólogo y por psiquiatra actualmente. Entonces, yo fui súper responsable en ese sentido. No es por tener inseguridad, sino saber en el fondo que si se está intentando trabajar con otros profesionales, primero yo tengo que ponerme de acuerdo con los otros profesionales para llevar un adecuado tratamiento con esa persona. Hubiera sido yo, en el fondo, súper irresponsable de haber tomado a este joven y haberlo empezado a atender. Porque en el fondo las consecuencias pueden haber sido malas. A eso voy, Pris. Volvamos a tomar el tema central que está interesante, el tema de Olivares. El tema como tema. El suicidio. Y vamos a hablar de personas adultas. Llega una persona adulta a la consulta, me quiero suicidar. Me quiero, quiero. Soy adulto, yo decido mi vida. Así como puede llegar alguien a decir, es que yo quiero seguir carpintería, a mí me gustan las tablas. Yo quiero ensuciarme de grasa, a mí me gusta la mecánica. Yo quiero subirme a un árbol. Yo quiero no vivir más. Por qué yo tengo que convencerlo de que sí siga viviendo más, si el que es adulto tomó la decisión de que no quiere vivir más, no le gusta esta vida. ¿Cómo lo convenzo de que esta vida sí le guste, si él lo primero que dice, esto no me gusta, yo estoy aburrido aquí y yo no quiero seguir viviendo más, yo soy adulto y yo decido la eutanasia que en este caso, que no me la aplican, me la aplico yo. Entonces, ahora sí, ¿qué autoridad tenemos nosotros para contradecir ese deseo del consultante? ¿Y cuál sería la argumentación para darle para que cambie de parecer? ¿Y por cuánto tiempo puede cambiar de parecer? Porque es posible que sí, el niño está llorando por alguna circunstancia, porque algo le duele, pero yo le muestro este bombón, este dulce, este chocolate, este helado y le digo, si deja de llorar, se lo doy. Entonces, un muchachito, ya no estoy llorando, entonces yo se lo doy, y él se lo come, y apenas ya se comió el helado, siguió llorando. Entonces, hasta qué argumentación, porque es que el tema está interesante, yo no estoy que es Olivares, que no es psicólogo, no, el tema que él propuso es importante y nos puede ocurrir. Entonces, hasta qué punto yo digo, no señor, usted no va a hacer lo que está pensando hacer, y ya mismo yo voy a llamar a un psiquiatra para que lo medique, porque usted no puede hacer eso. Y nosotros tenemos que llamar a un familiar suyo para informarle que usted tiene ideas de suicidio, que usted no se quiere seguir viviendo más aquí. Sí, ahora sí, yo quiero, Olivares, escuchar tu argumentación, pero es para aprendizaje de todos nosotros. ¿Qué se le dice a ese paciente que está aburrido en este planeta? Porque es que muchos no encuentran aquí motivos para estar contentos. Sí. Entonces. Bueno, en ese caso, si el paciente me dice que tiene ideaciones suicidas, lo primero es que, bueno, le pido que me comunique con algún familiar, ¿ya? Porque le explico que mi deber es velar por su vida y que yo no puedo quedarme así como así, desde el punto de vista profesional, ¿ya? Pero supongamos que él no le ha dicho a nadie de su familia, es un secreto que él tiene, supongamos, vamos a ese suponcio imaginativo, tú no puedes divulgar. Como psicólogo no puedes divulgar eso. No, pero sí, se puede. Se puede, sí, claro que sí. Cuando... Es lo primero que me enseñaron en psicología. Así yo sepa, viene un psicólogo, un asesino, diciéndome que mató a alguien, yo como psicólogo no puedo ir a denunciar. No, no, tú tienes la obligación profesional, Gloria. Tú, tú le dices al paciente. Puedo participar. Puedo participar, por lo menos. Amelia, Amelia, Amelia sigue después. Claro, pero déjame decirte la cosa, Gloria. Tú le dices al paciente. Que termine Olivares y sigues a Amelia. Claro, Gloria, tú le dices al paciente, yo, usted lo que me cuente en esta sesión no se lo voy a informar a nadie, salvo que usted se quiera dañar o quiera dañar al otro, porque yo tengo el deber de protegerla a usted y proteger al otro. Y ahí no me voy a quedar callado. Yo lo que tengo que hacer es convencerlo a él para que él se entiende o para que me autorice a que yo vaya a hacer eso. Pero te lo digo y porque eso hemos tenido mucha conversa con los profesores. Se te mata en la noche, Gloria, la responsabilidad va a ser tuya porque en el fondo no le contaste a nadie que tenía esas intenciones. Puede ser alguien que esté divagando también y no sea verdad. Y si, mira, si esta persona, respondiendo a lo que dice Aurelio, Mira, respondiendo a lo que dice Aurelio, si la persona no te queda en el número de nadie, tú le puedes decir, ya, partimos la sesión, pero usted me tiene que firmar un documento. Me tiene que firmar un documento. Que si a usted le pasa algo, es de su completa responsabilidad. Entonces, si esta persona hace algo en la noche, tú quedas libre porque ella te firmó. Entonces, eso es importante. Sí, Amelia. Ya, yo soy trabajadora social y vengo trabajando, digamos, hace 17 años en conflictos sociales, ¿no? El audio. No, tú sigue Amelia, Amelia, los demás que quieran la palabra me escriben, por favor. Ya, bueno, soy trabajadora social, vengo trabajando hace 20 años en esta labor. He atendido así conflictos, también de suicidios muchas veces, porque trabajé en una minera, en donde se presentaban ese tipo de problemas. Entonces, lo que nosotros como profesionales hacemos, aplicamos casi la psicología positiva. Entonces, hacemos un diagnóstico del problema para ver las causas, ¿no? Porque esa persona se quiere suicidar, pero también a la vez trabajamos con la familia, su entorno, y después, como es el grupo multidisciplinario, lo que corresponde a la trabajadora social, por ejemplo, es ver, digamos, qué problema está teniendo dentro del hogar, ¿no? O qué factores están interviendo para que esa persona esté desesperada, ¿no? Y luego, ¿qué se llama? Se tiene que tratar también a la familia. O sea, se tiene que tratar a la familia en el aspecto social y también coordinar con el... Si se ve por conveniente, una vez que se ha hecho el diagnóstico, se transfiere al psicólogo. Porque nosotros trabajamos siempre con un grupo multidisciplinario, ¿no? Y después que el sociólogo, digamos, no, él es el psicólogo, ve la situación y ve que es también más grave el caso, lo pasa al psiquiatra, en donde tiene que darle ya medicación. Entonces, de una u otra forma nos ha dado buenos resultados cuando hemos trabajado en equipo, ¿no? Y también he estudiado coaching, ¿no? O sea, también soy coach. Entonces, es claro, es un poco diferente a esto, pero también lo que dicen de la hipnosis y por qué una persona que... Pienso que las personas que hacen hipnosis son personas también superdotadas, que tienen esa... No todos podemos hacerlo. Así profesionalmente, digamos, por ejemplo, un psicólogo, yo como trabajadora social, o de repente un psiquiatra, no lo puede hacer. Tiene que tener ciertas facultades, como lo tiene Aurelio, ¿no? Y dice que es algo admirable, ¿no? Entonces, bueno, ese aporte quería dar, ¿no? Ok, gracias. ¿El criminólogo? Sí, aló. Alguien que es criminólogo y psicólogo quiere intervenir. No sé, acá pide John TNR. Siguiendo el orden de lo que se está inscribiendo. John, ¿dónde estás, John? John TNR dice que quería intervenir. A la una, a las dos, a las tres. No, sigue, sigue. A ver, ahí, ok, ¿estás? No, no, soy Sertamiro, el criminólogo. Ok, te escucho. Es que nos perdí el momento, no sé dónde habéis quedado. Bueno, nada, pues, ¿qué os puedo comentar yo? El secreto profesional, en este caso, en el caso del suicidio, el secreto profesional desaparece y se tiene que informar no solo al área de psiquiatría, sino que también se debe, es obligación del profesional, ya sea psicólogo, ya sea médico, ya sea hipnólogo, ya sea coach, simplemente tiene que hacer un informe a las autoridades. En este caso, a la policía local o de la zona. Se debe hacer esa obligación en el caso de que la vida de cualquier persona, puede ser niño, adulto, esté en peligro. Inicialmente, además de que si es niño, además de que se le avisa a los padres, se tiene que avisar a la autoridad. Y si es un adulto, se tiene que avisar a la familia. Y si no hay posibilidades de familia, también se tiene que avisar a la autoridad competente, en este caso, y a la autoridad de salud. Es obligación hacerlo. Y si no, ahí cae una sanción más que disciplinaria, a nivel penal, cabe una sanción a la persona que estuvo en contacto con esa persona y no alertó a las autoridades. Cada quien es responsable de su vida y decide hacer con su vida lo que quiere, pero siempre y cuando haya una tercera, una segunda persona que se entere de la situación, esto se debe denunciar o se debe consultar con autoridades, en este caso. Porque ya te digo, recae la sanción sobre la persona que sabía de que esta persona iba a cometer ese delito. Un delito en el sentido social figurado, porque esto, como dice Aurelio, es una responsabilidad de cada quien. Y si alguien dice, yo no quiero vivir más y me quiero suicidar, pero tu responsabilidad es ayudar a esta persona y al máximo para que no suceda o no haga este acto voluntario, comillas, porque generalmente los actos de suicidio no son actos voluntarios, precedidos por algún tipo de patología o algún tipo de presión social o familiar. ¿Vale? Eso era todo. Muchas gracias. Estuvo muy buen el aporte de Olivares, de Ananas, de todos. O sea, estuvo bueno el tema. Ramiro es Ananas. Sí. Entonces vamos a otro tema, pero ese estuvo interesante. Bien, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo ya, 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 ya. Ah, José Plaza. Sí. Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, desde aquí, desde España son. Es muy tarde ya. Sí, quería hacer un pequeño apunte. Uno de los grandes problemas hasta ahora, me refiero, en el tema de, por ejemplo, de la medicina o de la psicología, es que siempre se... A estas alturas que estamos hablando, quiero decir, aún se contempla al ser humano como algo físico. Ese es uno de los grandes problemas. Y por eso no se resuelven muchas situaciones, muchas enfermedades, porque solo contemplan la parte física. Ah, sí. Usted va al señor del cardiólogo y él solo sabe del corazón, pero no sabe nada del pulmón, ni sabe nada de otras historias, ¿no? Pues y la psicología y la psicología y la psiquiatría. Esta pasa lo mismo. No contemplan al espíritu, no contemplan que un esquizofrénico hay posiblemente un obsesor y no lo deja vivir durante muchísimo tiempo. No lo contemplan. Si no lo contemplan, ¿cómo le van a resolver nada? Si no se... Habría que entrar en un manicomio o en un psiquiátrico y empezar a hablar con todas las entidades de los enfermos. Habría que empezar por ahí, o sea, y decir, y explicarle. Y otra cosa que quería decir con respecto al suicidio. Bueno, el suicidio, una de las probabilidades del suicida es, primero, es una prueba para él, para ver si la supera. ¿Por qué? Porque en anteriores vidas ya se quitó la vida. Y está pasando la misma prueba para ver si la puede superar. Que, por supuesto, la puede superar no solamente él solo, sino con todo lo que esté a su alrededor. Y lo sepan. Llámese psiquiatría, llámese psicólogo, llámese el hermano, la hermana, la prima, el vecino. Quiero decir que va a estar en él, por supuesto, la voluntad de quitarse o no la vida. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Y es que, posiblemente, haya, yo recomendaría un libro, que es, para mí es el sumo, es Memorias de un suicida. Donde el autor Castelo Branco, portugués, se suicidó, porque cuando, ya, en fin, a finales de su vida, él se quedó ciego. Y, por el orgullo, por el hecho de no poder escribir, se quitó la vida. Y eso lo perdió. Y luego fue directamente al Valle de los Suicidas. Bien. Él lo explica perfectamente. Bien. Entonces, ese libro es un libro recomendable. Es un libro muy grueso, es así. Pero es una preciosidad el libro. Y nos dice perfectamente lo que pasa cuando, porque ocurre que él, cuando se dispara, y se muere con un disparo, cuando nada más cruzar, digamos, la línea de lo físico a lo espiritual, él siempre va a estar pegándose ese tiro. y va a estar con todas las heridas que se hizo en la cabeza o en el oído, que creo que fue en el oído, eso lo va a estar y su perispíritu, su perispíritu lleva consigo esa lesión. Y cuando vuelva a encarnar otra vez, va a llevar otro problema a ese nivel. Y va a tener que pasar por una prueba para ver si supera el suicidio. Listo, muy interesante. Y además tú vas a estar involucrado. Gracias, José. Domenico Leone quiere tomar la palabra. Gracias, José. De acuerdo totalmente. Quería aportar... Hola, José. Perdón. Quería aportar algo que dijo este, ¿no? El que llama este... Amelita, por favor. Amelita, un minuto. Primero, Doménico, ¿sí? Gracias. Bueno, yo me uní hace poco a la reunión, pero sí estuve escuchando Olivares, Ananás, Aurelio, y ahora José de España. Bueno, algunos que me conocen saben que yo soy espírita. El libro que menciona José, lo he leído, es un libro muy conocido en el ambiente espírita, se llama memoria de un suicida y hay que tener en cuenta que es memoria de un suicida. Un. No cometamos el error de considerar que eso sea la regla fija para cualquier ser humano. Ese es un error. y eso lo vemos en nuestro trabajo. En la hipnosis. Cada experiencia, cada historia de vida, cada historia de vidas pasadas, cada momento de la eternidad es único. Y no se puede generalizar. Hay personas que viven el suicidio de una forma, personas que viven el suicidio de otra forma. Hay otro libro muy interesante que se llama la ruptura del contrato. Exactamente. Donde vemos cosas que confirman también en parte lo de de memoria de un suicida, pero añaden algo mucho más que vemos más seguido en nuestras terapias. De hecho, también, hablando de de audiovisuales y de libros, hay una película muy buena que se llama Más Allá de los Sueños con Robin William, que luego terminó suicidándose, que nos da una idea bastante clara de lo que podemos ver si nos acercamos a la conciencia desde un punto de vista privo de creencias religiosas, filosóficas o espíritas, sino sólo situaciones científicas. Hay estudios científicos que se han hecho en este sentido. Todo lo que es la vida de la persona cuando estamos encarnados, todo lo que es la vida de la persona cuando nos estamos encarnados, es fruto de formaciones de conciencia. Gracias a eso nosotros podemos intervenir como terapeutas. Nosotros intervenimos en hacer, eso es el objetivo de la introspección que ha creado Aurelio de la terapia introspectiva, es intervenir para que el mismo sujeto, la misma conciencia haga una introspección y modifique, aporte cambios a sus estructuras de conciencia. y entonces tendrá unos efectos diferentes. Ese es el objetivo de la terapia introspectiva, tomando totalmente en cuenta el hecho de que cada ser humano es un universo aparte, que interactúa con otros universos también. Ahora, y esto para lo que se estaba diciendo ahora en la última observación. Regresando solo un momento antes, yo entré cuando Olivares estaba mencionando el hecho de que tenemos que apoyarnos en plataformas multidisciplinarias, o sea, que el terapeuta debe interactuar también con otros médicos o psiquiatras o lo que venga al caso. Para empezar, ya que esa reunión tiene el objetivo principal, aparte de aclararnos cosas, pero tiene el objetivo principal de presentar aún más el trabajo de una grande persona como Aurelio, persona, una grande conciencia. El método de Aurelio es un método abierto, es decir, que se abre a cualquier cosa nueva que sirva para el objetivo que se pretende lograr. Así que, independientemente de lo multidisciplinario, todo lo que hace bien a la terapia es bienvenido en el método de hipnosis introspectiva. Sin embargo, aquí entramos en un ambiente legal, pero nosotros todos trabajamos a nivel internacional. A nivel internacional no podemos tener en cuenta las situaciones legales de cada país, porque si yo vivo en México, soy italiano, pero vivo en México, si yo vivo en México, tengo que atenerme normalmente a las leyes mexicanas, pero si estoy haciendo una terapia en Italia, tendré también que actualizarme en Italia, y esto no es posible. Así que, en una parte o en otra, incurriré en problemas de tipo legal. Así que, mejor me quito de la cabeza lo legal y empiezo a trabajar libremente, porque mi objetivo principal, que es lo que nos enseña Aurelio, es ayudar a esa persona que vino a pedirme ayuda, a que resuelva sus problemas y encuentre la felicidad. Y eso no me lo da la ley, me lo da mi disposición, mi abertura, mi capacidad de empatizar con esa persona. Ahora, cabe mencionar que en la mayoría de los países, y esto contestando o apoyando lo que dice Ananas, en la mayoría de los países, tanto el suicidio, tanto el suicidio como la eutanasia son prohibidas, son ilegales, o sea, son delitos. ¿Cómo el suicidio es un delito? El suicidio es un delito. Cuando yo era joven en Italia estudié Derecho en mi escuela, no soy titular en Derecho, ahora estoy en Psicología, pero estudié Derecho en el Derecho italiano, del Código Civil italiano y del Código Penal italiano, el suicidio es un delito. ¿Qué quiere decir? que no es delito que yo me suicida, me suicida, es delito, como dice Ramiro, que yo escuche que alguien se quiere suicidar y no haga nada. También es delito la eutanasia, no lo es la distanasia porque eso está en manos de los médicos, es un concepto aparte. Ahora, eso desde un punto de vista legal, pero hemos dicho que no siempre podemos atenernos a lo legal, tenemos que atenernos a lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente es la necesidad de empatizar con la persona, de entrar en su alma, de entrar en su corazón, hacer que esa persona se abra con nosotros porque es la única oportunidad que tenemos para hacer algo y evitar esa ocurrencia. Esa intención. Lo podemos lograr o no lo podemos lograr. Puede suceder, señores, que no lo logré y duele. Pero, en la mayoría absoluta y total de los casos, sí lo logramos. Así que, ¿qué hago? Corro con lo legal, con el multidisciplinario para que droguen a esa persona o intento hacer algo puesto que tengo una herramienta muy poderosa para poder entrar y romper ese esquema mental. Hemos dicho que son esquemas mentales. También, desde la parte, como dice José, desde la parte profesional, psiquiátrica, todavía no se toma totalmente en cuenta. no es que no se tome absolutamente. No se toma, en la mayoría de los casos en cuenta, la cuestión espiritual y la experiencia nos dice que la cuestión espiritual influye muchísimo también en la situación, hablo de obsesión, influye muchísimo en la cuestión del suicidio. Es una de las causas principales, probablemente, del suicidio. así que, me encuentro frente al dilema. Corro con la legalidad para que lo droguen y no hay ninguna oportunidad para que esta persona se salve, pero ante la ley yo estoy en paz, ante mi conciencia probablemente no. Ante la ley sí, es lo que tengo que hacer. señores, aquí es una cosa de que cada uno lo ve en su casa y en el momento. Ante la ley es lo que hay que hacer. Ante el paciente y ante mi conciencia, quién sabe. Hay que ver y evaluar cada momento. Ahora, si es una cuestión espiritual, yo, como terapeuta de hipnosis introspectiva y con lo que seguimos, estoy capacitado para intervenir y la experiencia nos enseña con los cientos y cientos y cientos de casos que hemos tenido que resolvemos la situación. No nos sintamos superman porque no somos superman, podemos fallar. Así que, también entra justísimamente lo que, no me acuerdo si yo le digo olivares o ananás, que, si viene una persona, Ramiro, perdóname, es que ahí tienes escrito ananás. Sí, tiene ahí. y en mi idioma es una fruta riquísima, la piña. Sí, sí, es que así es una piña. Pero, digo, tenemos esta oportunidad que vamos a hacer una cosa importante, importantísima, que ahí les confieso que yo soy el primero en fallar en este sentido, pero también el primero en reconocer la absoluta necesidad y utilidad de la carta de liberación. porque si esa persona hace una tontería, efectivamente, como dice olivares, a mí me queman, a mí, a mi familia y a todo que se me cruza, me queman. Así que, de alguna forma tenemos que protegernos, pero protegernos, pero ante nuestra conciencia de terapeutas, probablemente es necesario hacer algo. Ahora, es necesario trabajar con un psiquiatra, si vamos a hablar de legalidad, en muchos países es ilegal hacer hipnosis si no somos psiquiatras, no psicólogos, si no somos psiquiatras. Mi país, Italia, es uno de ellos. Es ilegal hacer hipnosis si no soy psiquiatra. Pero, qué curioso, la hipnosis se le da justo en las manos de quién no la puede usar, de quién la desprecia, de los únicos que podrían hacer algo para agarrar todo el libro que se llama DSM-5, girar la basura y empezar a trabajar seriamente. Pero no, ellos se fundamentan en el DSM-5. Nosotros vemos que si trabajamos con el alma, trabajamos con la mente, muchos o la mayoría absoluta de los trastornos, llamados trastornos o enfermedades psiquiátricas, son comportamientos, simples comportamientos y todo comportamiento tiene una razón de ser. Nosotros buscamos el origen y lo resolvemos. Entonces, es el perro que se muerde la cola. Tenemos que trabajar con quién nos desprecia, con quién tiene la legalidad para hacer esto pero no lo hace o tenemos que hacer nosotros esto. La experiencia en el método que venimos llevando adelante desde hace ya muchos años con Aurelio, nos dice que para tener la máxima posibilidad de intervenir y resolver una situación lo primero que hay que hacer es nosotros mismos quitarnos cualquier paradigma y estar totalmente libres a observar lo que sucede. Cualquier paradigma quiere decir también cualquier etiqueta y si escuchan alguna terapia de Aurelio o todas, cada paciente que viene dice a mí me diagnosticaron depresión como si fuera una enfermedad a la depresión. Es un comportamiento, es una emoción. Toda emoción tiene razón de ser y tiene su funcionalidad, no es una enfermedad. Entonces, lo primero que hace Aurelio, lo primero que hacemos todos los que seguimos su método es eliminar las etiquetas, eliminar los paradigmas. Entonces, multidisciplinariedad depende siempre del punto de vista de cada uno. Pero, algunas veces gatos y perros como en su casa aquí en Chetumal, Quintana Roo, sí se llevan muy bien. Pero en la mayoría de los casos perros y gatos no se llevan bien. Y de eso se trata. Acá tenemos a San Martín que tiene perro, gato y ratón juntos, por si acaso. Exacto. Entonces, pido una disculpa o ofrezco una disculpa como dice Aurelio, por haberme alargado tanto. Pero ese es mi punto de vista. Es novedad. Ok, Domenico. Amelia, ¿y vas a tomar la palabra? Bueno, solo para apoyar a Ramiro, lo que dijo de la legalidad. Claro, si nosotros no tenemos un problema, por ejemplo, de suicidio o un problema de violación, y nosotros los profesionales estamos obligados a ayudar y en caso de que se nos escape de la mano. En caso de violación tenemos que de todas maneras estar a conocer la autoridad. Es que tu punto de vista, Amelita Preciosa, es que tu punto de vista también es profesional. El punto de vista que ha presentado Domenico y que lo va a hablar en estos momentos también Pepe y que lo dirá Aurelio y que lo digo yo, nuestro punto de vista es como hipnólogos, es como personas que trabajamos con la mente. Si llega a nosotros un paciente con deseo de suicidarse, ese deseo ya lo trae en su célula, ese deseo ya está ahí. Entonces, nosotros somos especialistas en poder ayudar y encontrar en qué parte de su psique o de su espíritu o lo que tú creas está y cuando lo encontramos y como dice afortunadamente la mayoría de las veces lo encontramos, ese deseo desaparece. Entonces, ya no tendremos ninguna ley. ¿Por qué? Porque el hombre se apegó tanto o la mujer se apegó tanto a la vida y es tan feliz que desapareció. Pero no era su deseo de él, era el deseo de la energía que traía de atrás. Entonces, el punto de vista de Olivares, el punto de vista de Amelia como profesionales y de repente de Ramiro también como profesionales en esa especialidad se respeta. Sin embargo, nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la hipnosis. Lo que trabajamos, lo que hacemos es cambiar esa historia que viene trayendo, esas memorias que vienen trayendo de atrás. Los trastornos, podríamos decir, esos trastornos. ¿De acuerdo? Gloria, perdóname, te interpelo. Por ejemplo, en el caso de que te llegue un paciente, un niño menor que haya sido abusado, tú como etnóloga estás obligada a denunciar este caso. Estás obligada. Cuando es menores, por eso es que Aurelio dijo mayores, porque por mucho que tengamos esto, cuando es menores, estamos... Con mayores también. También. Con mayores también, Gloria. Con mayores también. Con adultos también, Gloria. Por eso lo vuelvo a decir, estamos hablando ustedes desde el punto de vista de su especialidad. Nosotros cuando hablamos, como habla Doménico, como habla José Plaza, estamos hablando de que el suicida viene con una memoria. Entonces, esa memoria es la que nosotros buscamos, encontramos, reemplazamos, eliminamos lo que tengamos por hacer. ¿Ok? Perdón, Gloria, perdón, Gloria. Una cosita, estamos hablando de legalidad, se respeta todo, pero nadie se puso a pensar qué es lo que está sintiendo esa persona que te vino a pedir ayuda. Y ahí es donde tenemos que apelar nosotros. La persona que vino a pedir ayuda, está todo bien lo de la legalidad, pero a nosotros nos interesa por qué vino y tenemos que hacer todo lo posible para averiguar qué le pasa y ayudarlo. Ese es el punto de vista del hipnólogo. Así es, ese es el punto de vista del hipnólogo. Por eso le digo, y también respetamos el punto de Ramiro, el punto de Olivares, el punto de Amelia, porque desde ellos, en su especialidad, ellos ven este papel primero. Nosotros vemos primero resolver el asunto y luego ya se verá, ¿cierto? Claro, pero... Repito, sí, Olivares. Una cosita, ¿o no? Sí, sí, después ya sigue Perperio y Regalas. Mira, lo primero, creo yo, cuando llega un paciente con ideación suicida es salvarle la vida, ¿ya? A veces es cuestión de horas que la persona, si está sola, puede cometer el acto. Entonces, lo primero es, como dije en un comienzo, tratar de establecer conexiones con los familiares, ¿ya? Porque por mucho de que la hipnosis sirva y que la pueda ayudar, no sabemos si saliendo de la sesión o yéndose a su casa se pueda tirar al río. Entonces, lo primero es protegernos nosotros como profesionales y proteger a esta persona, ¿ya? Y no sería más interesante que vos lo ayudes a que él lo comunique a la familia, que salga de él. hay que hacerla. Esa es la opinión también. Y aceptarlo y compartirlo. No vos, él, él, que asuma. Claro, pero no puede ser dos. Yo le doy ayuda y lo animo a que él sea el que lo diga. Entonces, yo también me cubriría. Yo ahí concuerdo súper bien con Silvia. Porque son cosas de horas, de minutos. Entonces, yo creo que... Vamos a ver otro, vamos a ver otro caso. Olivares, si ya está con nosotros, si ya está con nosotros y nosotros los que ya trabajamos buen tiempo, sabemos, tenemos la confianza de que ese paciente no va a salir si nosotros ya no le hemos quitado ese deseo. por eso te digo, porque nosotros trabajamos con energía. Pero te digo, de 10, de repente, uno, o de 100, 10 no puede haber. Pero son muy pocos los casos porque nosotros al menos estamos convencidos de que ese deseo suicida viene ya de su energía. Ya viene con eso. O sea, él viene a reparar lo que hizo otro suicida. ¿Me entiendes? Entonces, tendrías que conocer un poquito más de esa parte. Lee el libro que te dice José, lee el libro que te está diciendo Doménico para que puedas un poquito más conocer referente a cómo tendríamos que reparar. Porque ese suicida que lo tenemos en el año 2020 trae una memoria que necesita reparar de algún otro espíritu que se fue habiéndose suicidado. O sea, tiene una razón de existir. Entonces, nosotros lo vamos a trabajar desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Ahorita le cedo la palabra a Pepe Vergara que también él es espirita y también te va a poder explicar un poquito más. Pepe, te pido una disculpa y quiero añadir solo una palabrita. Perdóname de rodillas, Pepe. De rodillas. Nos estamos centrando sobre el tema del suicidio mirando el aspecto legal. Obviamente esto no lo vamos a resolver en ningún caso. Porque como hemos dicho es cosa subjetiva del terapeuta y de cada caso. Pero vamos a ver una situación legal donde quién sabe qué haríamos. Si en lugar de venir un suicida a la consulta y eso sucede viene un criminal. Un criminal no que dice que va a cometer crímenes sino un criminal que ha cometido crímenes. ahí también la ley me obliga me obliga a denunciarlo. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Esa persona viene conmigo para que yo lo ayude a salir de un problema emocional después su vida se desarrollará en otra por otro camino quién sabe supuestamente a mí no me está diciendo que va a volver a delinquir no sé si se puede decir así en español o sea a cometer otra vez el crimen a mí me dijo que cometió ahora quiere cambiar me está pidiendo ayuda sin embargo ante la ley yo debería denunciar qué hago porque a mí me han sucedido muchos de esos casos creo que también Aurelio y en la carrera de cualquier terapeuta le va a llegar en lo personal yo apago la cámara y grabadoras pero ¿qué haríamos? ahora sí se dio la palabra pero lo dice pero vos tampoco tenés pruebas de que haya sido así porque hay gente que miente sobre eso para llamar la atención ah bueno pero eso viene siendo lo mismo viene siendo lo mismo con el suicidio mucha gente trata de decir que se suicida para llamar la atención es lo mismo Pepe perdóname ahora sí disculpa no domédico siempre es bueno aprender de ti bueno yo tengo un poquito varios puntos pero quiero empezar con el último yo vivo en Estados Unidos donde cada estado determina sus propias leyes y en el estado de California donde yo vivo solamente se permite hacer legalmente consultas de hipnosis médicos psiquiatras psicólogos y abogados ¿por qué abogados? porque ellos hicieron la ley entonces ellos se meten en todo y quieren tener la posibilidad de hacer todo sin embargo en California se permite la hipnosis como una medicina alternativa y tiene que haber un disclaimer y no me sé la palabra en castellano un disclaimer donde uno dice no soy yo empiezo mis terapias diciendo no soy médico no soy abogado no soy psicólogo psiquiatra o terapeuta clínico porque eso me lleva al otro punto que quería hablar el suicidio y estoy de acuerdo con José José Plaza y Domenico cuando una persona se quiere suicidar y se va a suicidar no está solo hay muchos espíritus detrás de esa persona tratando de ayudarlo así que lo que menos uno va a tratar es que con una línea de teléfono va a pararlo hay muchos espíritus detrás y como dijo José hay casos en que una persona se suicida le dan el chance vuelve y se suicida y en la tercera oportunidad y está escrito en un libro que se llama y la vida continúa le dan la tercera oportunidad y cuando ya él quiere vivir entonces se muere lo matan joven para enseñarle el valor de la vida como sabemos la tierra es una escuela donde venimos a aprender y yo no me meto en asuntos de discusión legales psiquiatra psicólogo porque yo no trabajo en lo que ellos trabajan yo solamente trabajo con problemas del alma problemas espirituales y eso me evita un poco de trabajo ahora quiero ir un poquito más a la parte de atrás más sabe el diablo por viejo que por diablo y eso se lo digo yo a don Aurelio pero hablamos del conocimiento y en una de las terapias muy famosas de don Aurelio con una muchacha llamada Damaris aparece un maestro pero un maestro de los buenos y el maestro dice lidiando con un muchacho que aparentemente tenía Down Syndrome y se suicidó o mató sin querer a la mamá y bueno fue una terrible tragedia el muchacho no sabía ni leer ni escribir y tenía ese problema mental cuando llegó allá arriba el papá fue perdonado rápidamente porque el papá lo mató a él pero la mamá no quiso perdonar y la mamá fue enviada a sufrir hasta los ochenta y pico años y le mostraron el futuro ahí tuve la oportunidad pero lo que me llama la atención es que el maestro dijo el conocimiento se da el conocimiento se da y es una propiedad de la materia porque se la dan los espíritus a la materia y detrás del conocimiento sigue el desarrollo moral sin el desarrollo moral de la persona el conocimiento que tiene no vale cinco centavos porque la manera como yo trato las terapias es espiritualmente y si soy una persona que no tiene un valor moral ningún espíritu bueno se me va a acercar a ayudarme pero si trato de ser el mejor siempre en el aspecto moral los los espíritus superiores van a estar muy cerca ahora de acuerdo con la ciencia por ejemplo que dice yo no estoy en nada contra las personas que estudian al contrario fui el primero que se graduó de una universidad en mi familia y mi papá estuvo muy orgulloso y mi madre también y soy un estudiante profesional y les voy a decir tengo tres másteres tres maestrías todas en ingeniería bueno una una en negocios como decían en Colombia no sé si estoy más preparado que un cumis pero eso lo único que me ha dado es una disciplina para aprender y cuando decidí a meterme a esto de la hipnosis no fue porque no tenía que hacer nada sino que meditando tratando de buscarle sentido a la vida descubrí Aurelio y descubrí también el espíritu que somos espíritus y esa 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 búsqueda me ha traído por cuatro cinco años metido en eso y por eso estoy seguro de lo que hablo el conocimiento como dijimos se da no se le puede dar de una vez a la humanidad imagínense dándole todos estos conocimientos a los cavernícolas no se le va dando de a poco y ustedes se dan cuenta que a través de los años ha habido generaciones de científicos de músicos siempre adelantando y adelantando un poco más y no digamos que los psiquiatras no saben de esto los psiquiatras sí saben y muchos muchos se niegan a hacerle público porque ellos temen que las clientes le fallen que le quiten la licencia o algo pero hay un psiquiatra por ejemplo que empezó todo esto hace muchos años se llama el doctor Brian Weiss Brian Weiss era el decano de la facultad de psiquiatría de la universidad de Harvard ¿necesita alguien más? no está ahora mismo hay un libro muy importante escrito por Rick Strassman que es un psiquiatra que se llama DMT o DMT DMT es N-N-dimetil triptamin esa es una droga que produce la glándula pineal en un principio se pensaba que la glándula pineal producía la melatonina solamente y que era era la manera como la melatonina la glándula pineal puede determinar si es de día o es de noche y se 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 secreta para dormir pero la glándula de DMT lo llamó la molécula del espíritu ha hecho análisis este psiquiatra y se ha dado cuenta que en el momento 49 días cuando aparece la concepción del feto aparentemente es cuando el espíritu entra al cuerpo hay un un spike una subida de esta droga cuando pasan muchas cuestiones de tipo espiritual es cuando esta droga o sea que si hay ciencia trabajando en la parte espiritual lo que pasa es que la ciencia avanza muy lentamente por eso yo aprendo mucho oyendo las discusiones pero no hablo porque la ciencia la ciencia nos la dieron para eso para que aprendamos a eso ahora hay un yo esperaba yo esperaba que Domenico entrara porque pensé que iba a tratar el asunto este sobre psiquiatra y todo pero el hecho de que yo sea trabaje en la parte espiritual de la persona no significa que yo no pueda consultar a un experto por ejemplo la primera pregunta que yo hago cuando alguien viene con un problema usted visitó al psiquiatra visitó al psicólogo visitó al médico porque si tiene un dolor de rodilla pues yo no le puedo ayudar con la rodilla yo le puedo preguntar a un espíritu si esa rodilla fue un kármica o algo pero si se la rompió tiene que arreglársela entonces hay una parte de la mente del cerebro de los psiquiatras estudian que si se refiere a problemas mentales y hay veces en el caso que también vimos de Damaris que estaba siendo dada esquizofrenia no era tal esquizofrenia oía voces porque tenía un transmisor que la habían insertado en la cabeza y yo yo tuve un caso de una muchacha que veía a un espíritu a una mujer día y noche al lado de la cama y ella estaba tomando una droga de psiquiatra cuando fuimos a ver era una era en la otra vida en una vida que tenía ahí está en mi video lo pueden ver en la otra vida que tenía vivía en Francia en la segunda guerra mundial y con las bombas se murió todo el mundo y la mamá de ella estaba preocupada por ella que quedó sola y la ha seguido desde siempre cuando finalmente la confronté y le expliqué que ya la guerra había terminado que su hija estaba en otra vida y todo la señora se fue o sea que por muchos años ese psiquiatra le estaba dando varias drogas ahora yo no le puedo decir suspenda la droga porque no yo soy psiquiatra pero dije usted si quiere controlar la droga comience a quitarla un día un día sí un día no y vea cómo funciona porque eso lo aprendí de don Aurelio porque si usted va al psiquiatra y le dice no es que fui donde fulano y tal y él descubrió que era la mamá de otra vida y le va a mandar el doble de pastillas porque el psiquiatra no le va a creer que verdaderamente hay otra vida entonces doménico tiene una explicación muy clara y la hiciste doménico cuando hablaste de la vitamina B3 que hay procesos en el cerebro que son químicos y que los psiquiatras saben cómo tratarla y que no necesariamente tiene que ser espíritu ni nada de eso estamos de acuerdo doménico y ese es el final de mi de mi comentario para que doménico explique eso pero para pero que también para que se alteren esos químicos tienen que haber asuntos emocionales que hacen esa alteración o sea no es que sea exclusivamente lo otro o sea cuando yo comienzo con depresiones con tristezas altero todo el proceso regular de mis bioquímicos entonces de todas maneras yo tengo que buscar algo ahí que cosa hay que no necesariamente sea el suicidio pero tiene que haber algo que esté interrumpiendo eso de hecho es así de hecho es así lo que está explicando Pepe relativamente a la vitamina B3 es un proceso que incluye efectivamente la glándula pineal que desde hace probablemente 80 años la psiquiatría lo conoce pero solo una pequeña parte de la psiquiatría lo aplica y otros prefieren usar clonazepam y otras cosas porque no quiero entrar en mérito pero que es lo que sucede en realidad el problema de la vitamina B3 no excluye la parte espiritual sino que probablemente la amplifica en que sentido para añadir algo a lo que tu dices Gloria hay cuestiones emocionales que inducen este mecanismo si las cuestiones emocionales son un proceso que viene desde largo tiempo con estrés el estrés crónico genera una cantidad excesiva de secreción de adrenalina y de cortisona que de por si son dañinas para el cuerpo pero la adrenalina cuando está en tan altas cantidades no es procesada por la vitamina B3 al no ser procesada por la vitamina B3 se transforma en un metabolito de la adrenalina que se llama adrenocromo que es sumamente alucinógeno o sea de adrenalina nos drogamos nos drogamos feo son necesarios microgramos no miligramos microgramos de adrenocromo para tener lo que llamamos esquizofrenia y la mayoría de los espectros de trastornos mentales del DSM-5 ahora este mecanismo influye directamente en la glándula pineal y la glándula pineal si es el catalizador de lo que podemos llamar conciencia o conexión con el mundo cuántico como quieramos llamar la glándula espiritual todos los nombres son correctos porque el concepto es este así que si hay una sustancia que interviene directamente ahí está amplificando una situación mediúmica que antes era pequeñita y ahora el canal se ha abierto mucho la intervención con vitamina B3 en dosis muy altas ha demostrado en la historia y esto es un descubrimiento que se hizo en Estados Unidos y en Canadá pero estamos hablando de los primeros años 30 del siglo pasado cuando en Estados Unidos había una epidemia feísima murieron más de 100 mil personas de pelagra entonces la pelagra daba alucinaciones luego descubrieron que era falta de vitamina B3 empezaron a incluir la vitamina B3 en las harinas y en las recetas de muchos alimentos en dosis pequeñas resolvieron la pelagra pero al principio no se dieron cuenta que la esquizofrenia y otros trastornos de este tipo eran similares a la pelagra o sea eran procesos anteriores a la pelagra donde la cantidad mínima de vitamina B3 no era suficiente era necesario dar más por alguna razón el cuerpo no producía suficiente vitamina B3 dándole cantidades mayores de vitamina B3 se resuelve el problema pero en realidad lo ideal es intervenir de las dos formas tanto desde el punto de vista químico con la vitamina B3 que es muy económico tanto desde el punto de vista emocional en mi caso o en el tuyo o en el nuestro con una terapia en hipnosis pero las dos cosas integradas seguramente dan grandísimos grandísimos resultados pero también vemos que la hipnosis interviene en los procesos glandulares perdón bueno Aurelio antes de que cambiemos de tema porque tengo acá dos preguntas diferentes ¿cuál es la cerecita del pastel para todo el tema? que hemos abordado ¿ha habido suficiente ilustración ya sobre el suicidio? yo pienso que podemos como dicen en Tauromaquia cambiar de tercio pasemos a un tema diferente ok pasemos entonces acá tengo dos preguntas Viviana Pedro dice buenas tardes don Aurelio consulta nosotros los humanos en vida pasada hemos sido algún elemental insectos plantas animales domésticos o tenido alguna regresión con esa experiencia pregunta Viviana bueno la respuesta es compleja porque me lleva a filosofar este es un planeta pura materia rocas como lo que están encontrando en Marte asumiendo que no van a encontrar vida en Marte este es otro planeta por la otra galaxia muy remota como ustedes pueden ver tampoco tiene vida pura roca átomos inertes este como pueden ver es un planeta plano algunos lo llaman la tierra porque algunos sostienen que la tierra es plana ¿de dónde sacan eso? no sé pero supongamos que sí y supongamos que este planeta tampoco tiene vida puras rocas poco a poco por un proceso que yo pienso que nunca van a conocer fue apareciendo agua en este planeta lagos océanos poco a poco por un proceso desconocido para mí esos átomos esas moléculas gracias al agua se fueron moviendo y se fueron combinando y pasaron de ser roca mineral a ser posiblemente algas y esas algas en cierto momento por la transformación que fue habiendo y las bajadas del océano fueron apareciendo plantas pero ahora viene ya lo más complicado la conciencia el darme cuenta de qué soy en qué momento esos átomos que para nosotros los que no sabemos de física son inertes son simple materia no pensante en qué momento la unión de muchos átomos combinando moléculas adquirió conciencia y dijo wow soy un conjunto de átomos y los átomos se unen formando moléculas wow pienso luego existo eso es algo muy complejo cuando eso ocurrió entonces asumiendo que lo de las vidas pasadas es cierto y si tomamos como vidas pasadas los diferentes estados del ser como pueden ver pasamos por un estado primero mineral tanta cantidad de materia que hay flotando en el cosmos inerte sin vida mineral por un fenómeno desconocido también de la física también de la materia cuando ya apareció el agua fueron apareciendo formas elementales de vida primero monocelulares y después uniones más complejas de células para dar paso a órganos y para dar paso a la lombriz al pez al águila a mí entonces desde ese punto de vista si hemos en vidas pasadas sido animales hemos en vidas pasadas sido elementales elementales del agua elementales del fuego elementales del aire elementales pero nada de eso se puede probar simplemente le estamos dando nombre a fenómenos que son un hecho que se han dado en el transcurso de la evolución de la materia que conocemos pero lo de vidas pasadas sí hay religiones que se basan en eso pero en lo de las vidas pasadas en que hemos sido otros antes que hemos tenido otros cuerpos la reencarnación la metensicosis que hemos sido animales y que incluso según si nos comportamos mal como humanos la divinidad nos castiga y nos hace retroceder a animales y por eso en ciertas religiones que creen en la metensicosis o sea que el principio vital puede cambiar a seres que el humano considera inferiores digo el humano considera inferiores porque es posible que una hormiga no sea inferior a una lombriz ni una lombriz sea inferior a un ser humano somos los humanos los que hicimos esa clasificación y nos pusimos arriba como la punta de la pirámide y a lo mejor no porque estuviéramos en la punta de la pirámide y tuviéramos el grado más alto de la inteligencia no estaríamos acabando con el planeta la nave en la que estamos viajando entonces yo pienso que ya contesté con muchas palabras porque el tema era cómo hablar con muchas palabras lo que se puede decir con pocas cómo hablar mucho de poco y cómo hablar poco de mucho Federico Marín Pineda saludos especiales don Aurelio lo sigo desde el CC La Casona en Envigado dice no sé qué será desde su experiencia en Centro Comercial La Casona ahí ok es en Colombia aquí en Medellín aquí a cuatro cuadras de donde vivo oh bueno pues te sigue de cerca dice desde su experiencia con seres de luz a hoy qué papel cumple Jesús en esta jerarquía espiritual mira primero eso de seres de luz es otra denominación que hemos dado a los humanos a posibles niveles de nuestra propia conciencia pero está bien aceptemos que esos niveles los vamos a separar de nuestra propia conciencia y los vamos a llamar ángeles maestros o guías y que nosotros hemos dado a llamar en seres de luz porque el conocimiento se ha asociado con luz y la ignorancia se ha asociado con oscuridad lo bueno se ha asociado con luz y lo malo se ha asociado con oscuridad pero esos son conceptos humanos entonces desde el punto de vista del mi experiencia con seres de luz repíteme la pregunta porque de momento que funciones que papel actualmente cumpliría Cristo en esta historia listo entonces vamonos a Cristo Cristo en griego significa ser ungido elegido por lo tanto Cristos pueden ser diferentes igual que Buda Buda es un término que se refiere a seres iluminados seres de luz por lo tanto hay Budas en Japón hay Budas en China y del que vamos a hablar en cierto momento hoy no y que se identifica con la luz un sol es el Buda de Nepal en la frontera con la India Gautama Siddhartha pero entonces volvemos a Jesús Cristo ya les expliqué del griego significa no quiere decir crucificado quiere decir escogido hecha la aclaración me supongo que se refiere entonces a Jesús de Nazaret porque en ese tiempo los apellidos eran la procedencia Jesús de Nazaret Jesús de Fredonia Jesús de Cartagena ¿qué papel desempeña Jesús? aceptando que existió porque en ese tiempo no había cámaras de video en ese tiempo no había notarías donde hacían parte de bautismo y firmaba el cura pero hemos presentado que sí que Jesús existió los primeros escritos que hablan de él son son de 50 años después de él más de 50 por lo tanto qué fidelidad puede tener un escrito que hable de Aurelio Mejía 50 años después de Aurelio Mejía haber muerto y escrito por personas que no conocieron Aurelio Mejía evidentemente puede haber mucho de mitología ahí en esa biografía yo sería el primero que si logro leer la biografía mía escrita 50 años después por personas que no me conocieron yo sería el primero en reírme ¡qué imaginación la que tenía! pero vayámonos al Jesús de los evangelios primero porque después voy a hablar de otro libro cuatro evangelios hablando de él y con términos diferentes uno de ellos el evangelio de Juan Juan no conoció a Jesús y el evangelio de Lucas de Mateo igual que yo sepa ninguno lo conoció pero fue escrito primero un evangelio y luego los otros tres si miramos los otros tres son prácticamente copias con algunos cambiecitos del primero sin hablar de lo que llaman los evangelios apócrifos otros que hay parece que fue un ser excepcional Jesús que nunca dijo yo soy Dios a Jesús lo endiosaron fueron los seguidores resultaron más cristianos que Cristo para utilizar el término aquel más papistas que el Papa Jesús nunca dijo y lean la Biblia yo soy Dios al contrario él siempre hablaba de mi padre y está el episodio de la cruz donde dijo supuestamente abril porque supuestamente si pongamos una cruz que me hicieron la cruz aquí está primero yo he viajado por el mundo y no he visto la primera cruz en ningún museo del mundo lo que quiere decir que no han encontrado ninguna cruz en todas las excavaciones que han hecho segundo en las historias que hay de Roma no figura hasta ahora ninguna donde a los reos lo ajusticiaran clavándolo en un palo con otro atravesado arriba lo que parece que hubo fueron dos palos en X y ahí ponían las manos y aquí los pies del reo no cruz pero supongamos que existió ¿qué relación tiene con lo que estamos haciendo? para mí un ser excepcional hombre no un Dios porque no tiene sentido asumiendo que yo soy un mecánico de un taller industrial y manejo un torno haciendo piezas en él hago tuercas hago tornillos y llega un cierto momento donde yo diga hombre voy a hacer me yo un tornillo y entonces yo me meto en ese torno y como es un torno de control numérico automático ese torno empieza a hacerme a mí y me hace rosca y entonces ya me convertí en tornillo ¿qué sentido tiene que el fabricante de tornillos se convierta en tornillo? ¿qué sentido tiene el que el supuesto Dios creador de seres en cierto momento decida él mismo hacerse un ser ¿para qué? pero esos son mitos de la iglesia no digo de cuál que llegaron incluso a un mito superior que no sé en qué cabeza le escupo a ese Dios creador de todo cuanto existe le pusieron una mamá y llegaron a ponerle el título la madre de Dios y es humana bueno yo pienso que quedó correspondida a esa pregunta ok Aurelio una pregunta ¿tú crees en Dios? ¿a cuál Dios te refieres? ¿al de los chinos? ¿al de los de la India? ¿al de los cavernícolas? ¿crees en algún ¿si te refieres? porque acá me dicen que tú hablas de Dios pero se supone que tú no crees en Dios ¿no? en un momento ¿cómo así que si uno no cree no puede hablar? yo no creo en los mitos y yo le puedo hablar de la mitología le puedo hablar de la ballena de Jonás que se tragó a Jonás le puedo hablar de Pinocho le puedo hablar de la mujer sin cabeza son mitos aunque no creen en ellos ponle tu respuesta entonces no crees en ese Dios de la Biblia el Barbón no en ese de la Biblia no creo ese Dios que le ordenó al rey Saúl primera carta de Samuel 15.3 que fuera a destruir todo el pueblo de Amalé que lo pasara cuchillos a niños lactantes animales en venganza porque el pueblo de Amalé dijo que los esclavos de Egipto estaban huyendo y los esclavos eran israelitas entonces en venganza porque es el Dios de Israel manda a ser esa matazón yo no estoy de acuerdo con ese Dios yo por eso más bien lo llamo el universo tú no crees en ese Dios pero te puedo asegurar que conoces todas las Biblias y todo referente a eso ok cambiando de tema dice Amelia diferencia entre la regresión y la ancestrología y parece que es otra pregunta ¿pueden someterse a hipnosis y regresión personas con trastornos mentales? primero es la diferencia entre la regresión y la ancestrología esa es la primera pregunta bueno regresión es el acto de recordar cosas que sucedieron ya eso es una regresión ancestrología logos significa tratado tratado de los antepasados yo no sabía que había un tratado de los antepasados ¿puedes someterse hipnosis y regresión personas con trastornos mentales? pero primero ¿qué es un trastorno mental? ¿como fenómenos mentales? ¿qué iban a hablar? bueno los trastornos mentales bueno nosotros por ejemplo cuando hemos estudiado ese coaching no podemos atender a personas que tienen esos problemas eso es porque eso lo veía ya otros profesionales porque es más nosotros tratamos con el alfa y los omegas pero yo tenía una duda porque también hicimos una práctica de ancestrología en donde se hace terapia para este mediante los ancestros los problemas que han tenido entonces los tratan de curar digamos pero también la regresión cuando he visto algo muy similar pero me quedó una duda por eso pregunté ok amelita aquí la que estamos cojeando es la parte en la que tú todavía no conoces hipnosis claro por eso es de que nos desviamos un poquito del tema como nos hemos desviado de la hipnosis digamos una vez yo llevé a un paciente le recomendaron a una señora que hace hipnosis viene de Estados Unidos aquí a Perú pero cuando no pudo hacerle la hipnosis porque él ya tenía trastornos eso es lo que me dijo y eso es lo que quería explicar Aurelio Mejía eso también quedó duda también quedó duda también bien ok gracias Amelia Aurelio por favor no sé si ya quedó respondida pero que es un trastorno mental nos lo dice en mis lugares Aurelio si ibas a explicar lo de trastornos mentales Aurelio ¿cómo lo haces cuando la persona es muy racional? ¿qué técnica ocupa? yo tengo entendido que bueno Milton Erikson plantea las sugestiones indirectas a través de metáforas ¿cierto? ¿cómo lo haces tú? eso es lo que yo hago en la actualidad si observas los últimos videos de hace tres o cuatro años para acá yo no vuelvo a utilizar la palabra hipnosis así es porque la persona racional llega prevenida llega con un mapa elaborado de cuál es el camino que voy a seguir con él y le va a decir cierra los ojos ahora vas a respirar lento y profundo varias veces y ahora vas a relajar tus piernas y vas a relajar las caderas vas a relajar la columna vertebral esa persona muy racional está pendiente en qué momento después de que le haga todo ese recorrido por el cuerpo es que se mueve el switche y él ya queda en transe hipnótico inconsciente y empieza a hablar su super yo y lógico eso no va a ocurrir porque él está pendiente no yo ahora no hago eso yo ya no hago hipnosis vamos a hacer un ejercicio de exploración psicomocional ondulante que ni yo mismo sé que es eso si no el método viejo ese es el anterior ese ya no ese es el anterior bueno este ok para aclarar otra pregunta Amelita por favor este Johan pregunta ahora quería saber sobre cuando algunos hipnólogos hablan de grises reptilianos y otros seres que somos una granja el cual nos utilizan como baterías para ellos poder mantenerse es una pregunta bastante interesante y que también tiene muchos mitos dentro de la hipnosis ¿para quién va la pregunta? Johan ¿para Aurelio? ¿o para quién? ¿para Aurelio? pues si la tienes pues abuelo abuelo le tocó a tu nieto responder no estamos solos en el universo porque no tiene sentido que esto que se llama la tierra sea el único planeta habitado de todo el cosmos el único planeta que tiene vida e inteligencia no tiene sentido que tiene especial la tierra en semejante cosmos para que sea escogida para eso más bien en todos los rincones del universo donde haya condiciones físico-químicas para que se forme vida se formará vida Aurelio y la vida se formó en la tierra tengo mis dudas vuelvo y repito que tiene la tierra especial para que la primera forma de vida se haya dado aquí y después en la constelación Águila después en la constelación Orión después no a lo mejor se formó primero por allá y como caen a la tierra diario cantidad de meteoritos miles y miles de toneladas de roca caen cada año es posible que hayan venido esporas de vida viajeras en el cosmos y aquí se sembraron y se fueron mezclando y combinando y han dado lugar a todas esas formas de vida que conocemos aquí tan diferentes tan distintas aquí hay terrícolas con plumas aquí hay terrícolas con pico y son terrícolas hay terrícolas con escamas hay terrícolas parecen serpientes aquí hay terrícolas que parecen cauchodrilos y plastidrilos porque también los hay de plástico mi nieto tiene algunos entonces si acá en la tierra tenemos un mostrario de vidas tan distintas aquí tenemos reptiloides y son humanos ¿qué me haría negar que en otros rincones del cosmos a lo mejor más avanzados que nosotros en el sentido de que tienen vida más antigua que la nuestra ¿por qué no puede haber formas de vida también reptiloides grises reptilianos draconianos emilianos si aquí hay emilianos también en la tierra perfectamente lo puede haber pero la pregunta es Aurelio entonces si existen nos vienen a comer la pregunta es que si somos batería dice para que ellos se alimenten de nosotros pregunto usted si tuviera hambre emprende un viaje de miles y miles de kilómetros en unas naves super avanzadas de tecnología para venir aquí a desayunar usted se haría ese viaje no es que nos roban energía Aurelio si será que Ruperto López tiene tanta energía como para que en ese planeta decían hacer ese viaje para venir a quitarle un poquito de energía a Ruperto López pero ahora vamos otra vez a lo de comer yo pregunto hay terrícolas que se comen a terrícolas todos los días y nadie pues sí han alzado la voz pero muy poquitos nadie se pone eso muy poquitos pero todos los días humanos matan a humanos humanos se comen los animales humanos matan reptiles humanos y estamos pensando en que hay que ver qué armas fabricamos para defendernos de las extraterrestres porque están viniendo a comernos pero usted habló del término granja si yo sé de dónde viene el término el humano es dado a hacer granjas para tener animales gallinas cerdos bisones langostas por qué nosotros en el planeta tierra no podríamos también ser parte de una granja de experimentación de seres super avanzados en inteligencia que es posible que sí en el gen humano la diferencia entre el humano y el ratón o entre el humano y un simio es una curvita de ese gen es una diferencia íntima lo que marca al ser humano y lo diferencia del simio y del ratón pues perfectamente en otro planeta puede haber unos genes más evolucionados que el nuestro en el sentido más completos en el sentido de que una cosita más de ese gen les da una superinteligencia creadora y es posible que tantos animales que tengamos aquí sean producto de eso una granja de experimentación pero eso es especulación pero cabe dentro de lo posible ok gracias de repente alguien desea ya nos quedan diez minutos de programa si alguien desea a ver Rubén Sierra escuchamos abre tu micrófono Rubén Sierra abre tu micrófono pues que a él le toca de último porque Rubén Sierra tiene que ser porque saludos a Aurelio mira recordarle a Aurelio me lo presentó Horacio Ruiz en México lo conozco bien y he oído muy buenos comentarios de Aurelio hemos tenido el gusto de platicar pero yo conozco la obra de Aurelio y todo lo que bueno también tengo que mencionar aquí al gran maestro Isidro no saben ustedes quién está ahí de la hipnosis y Gloria y un montón y Doménico wow este varios que han hablado me han dejado impactado mire yo quiero dar una opinión dos opiniones una el este el tema de la hipnosis es un tema muy profundo muy interesante tiene muchos ángulos yo estoy actualmente dando clases a cuatro grupos de psicólogos y me producen dos efectos uno me da pena la carrera de psicología la de México porque está verdaderamente incompleta pero dos me produce alegría porque enseñarles unas técnicas para resolver los problemas de trastorno es muy bueno porque llega la gente llega con el psicólogo a que le resuelva la crisis y si nosotros no sabemos cómo se resuelve con la mente ya estamos defraudando entonces yo me he preocupado mucho por trabajar la mente consciente inconsciente y desarrollé un método que lo presenté en un congreso internacional donde estuvo Horacio y Horacio me dijo que él había viajado a ese congreso para conocer el método mi método se llama la espiral del adiestramiento mental con hipnosis límbica en aquella ocasión yo invité a Isidro pero Isidro cargado de trabajo no pudo ir no hubiera ido fue fabuloso hubo gente de Europa Estados Unidos de Sudamérica muy interesante que es lo que propuse ahí que nosotros aprendamos a gestionar las funciones del sistema límbico para que por medio de la hipnosis podamos usar recursos humanos y a mí me parece muy interesante que primero antes de meternos a teología muy profunda primero conozcamos al ser humano y me he dado cuenta que al ser humano todavía le hace falta mucho conocer por ejemplo de la hipnosis pineal la glándula pineal es una glándula que de veras la tenemos que estudiar más a fondo porque como bien dijeron es la glándula espiritual y tenemos que aprender a gestionar sus funciones bien y tenemos que entender aspectos espirituales porque también le dicen glándula espiritual y tenemos que entender qué cosa es el espíritu que es diferente al ser humano para que podamos abordar eso son temas que están pendientes apenas estamos con lo básico las funciones del sistema límbico si nosotros gestionáramos una por una las funciones del sistema límbico haríamos al ser humano que se supere muy rápido haríamos que estudie mejor que no son los problemas que se quiten los trastornos de ansiedad generalizada problemas de presión de ansiedad de estrés y 20 mil cosas que es una gran tarea para todos los que estamos dedicados a este trabajo yo creo que hay mucho mucha tarea y a mí me parece a mí me gusta estudiar la glándula pineal porque es un verdadero reto a los que estudiamos teología yo tuve la fortuna de hacer teología como licenciatura y que de veras quedé maravillado la licenciatura es seria es una ciencia y hay que ir poco a poco porque si no la estudiamos como ciencia nos perdemos fácilmente en cosas que no sabemos es mejor ir poco a poco entender que es un espíritu hasta donde hemos llegado no lo que suponemos si empezamos a suponer empezamos a equivocarnos el camino más corto para la equivocación es la suposición cuidado mejor hay otro camino que es la información que información tengo hasta donde la tengo y sobre esa voy para ir poco a poco si empiezo a suponer ya por ejemplo un día me dijo un señor piloto de un helicóptero que la tierra es plana como bien decía Aurelio algunos dicen que es plana yo digo pero los que han salido al espacio como la ven se ve como un globo yo la he visto porque hay cápsulas que mandan imágenes de los planetas son redondos que no me venga alguien a decir que la tierra es plana por favor cuando uno se para a la orilla de la playa se ve la redondez de la tierra es un globo terráqueo si alguien dice que es plana allá allá entonces bueno gracias para terminar les dejo un saludo y les digo muy interesante el tema yo trato de no despegarme porque la hipnosis es una es una materia muy amplia y necesitamos irla conociendo poco a poco poco a poco para que realmente trascendamos y podamos aportar no tanto que nos perdamos en puras elucubraciones muchas gracias 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 Rubén sin embargo hay que tener presente y todo el momento lo han estado diciendo los maestros que esto no es una ciencia exacta no es una matemática cada espíritu cada individuo es un ente diferente su reacción es diferente lo que se encuentra es algo diferente entonces lo que ellos nos dicen nosotros no tenemos cómo comprobarlo entonces solamente tenemos que suponer que nos están diciendo la verdad que es su verdad no existe una verdad absoluta en esta pseudociencia que nosotros estamos trabajando hay que tenerlo muy presente ok la última pregunta o antes si Aurelio quieres responder algo no no ya han hablado no nada más para contestar a Rubén relativamente a algo que ha mencionado también en los mensajes en los mensajes Rubén ha dicho que Aurelio es necesario que conozca primero de teología antes de hablar eso es no conocer a Aurelio así es podemos no estar de acuerdo con algunos puntos de Aurelio porque Aurelio es un ser humano como todos y muchas cosas van bien nuestras cosas como todos seres humanos cometemos errores pero hay que hacer hincapié sobre el hecho de que cuando Aurelio habla de una cosa lo dice después de haberse documentado mucho más de lo que uno piensa y Aurelio ha escrito un libro sobre cuestiones de 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 biblia biológicas si es documentado lo que dice lo dice desde un punto de vista de conocimiento se sabe todo lo salvo exactamente que todas las creencias sean diferentes podemos compartirlas o no o parcialmente esa es una cosa de cada uno pero hay que dar a César lo que es de César y dar a Aurelio lo que es de Aurelio Aurelio conoce de teología si le hacemos preguntas de este tipo si nos la pone en términos sencillos porque eso es lo maravilloso de Aurelio poner en palabras sencillas conceptos muy complejos que es un ese sí es un don no tiene solo el don que se llama don Aurelio también tiene el don de saber expresar en términos sencillos conceptos complejos ese es uno de de aquellos casos así que si uno no conoce lo que hay detrás de las pambalinas de los estudios de Aurelio puede parecer que toca el tema de forma muy muy superficial pero no caigamos en este error no caigamos en este error además que hay que volver a insistir que esto no es matemáticas no va a salir nada exacto esto de acá es cada individuo presenta una para diferente cada persona diferente así que no hay forma de universalizar todo con la religión es lo mismo la religión lo regala a quien los quiera a todos los que se agregaron la semana pasada yo les he pasado el libro la nueva versión del día 22 también creo que ya se ha pasado me refiero a ese de los errores de la Biblia a eso no me lo ha dado así que me lo va a tener que dar para pasárselo a Rubén la última pregunta está Aurelio de Miguel Ángel Huertas quiero hacer un libro tan breve ¿cómo saber cómo saber si uno es hospedaje de entes de otros mundos? que dice que hace la pregunta porque vio un video tuyo de una sesión de un joven de nombre Fabián que tuvo tres entes amanecer subcubo y anochecer entonces él pregunta ¿cómo saber si uno es hospedaje de entes de otros mundos? mira no hay ningún semáforo que se encienda con luz amarilla verde, roja indicando eso porque mucho de lo que dicen los pacientes en una sesión es imaginario es creación de su mente uno dos cuando yo digo que hay una posesión no es que tenga ningún espíritu adentro asumiendo que yo soy vacío como esta taza no se asimila más si lo comparamos con un radio su antena y yo me sintonizo me sintonizo con otras energías y esas energías son las que vamos a llamar entidades pero no es que se me metan no es que yo las tenga adentro ni yo se las saco yo lo que ayudo es a desconectarlo a cambiarlo de frecuencia para que no sintonice esas supuestas energías ahora me habla de energías extraterrestres yo no hago diferencias para mí son de momento mientras no se pruebe todo lo contrario son imaginarios pero si me demuestra que era un draconiano que era un reptiliano me le arrodillo y le digo hermano bienvenido a este planeta pero mientras tanto imaginarios entonces por lo tanto para mí puede ser un imaginario de un espíritu de alguien fallecido en esta vida para mí puede ser un imaginario de un supuesto ser de Orión pero también pienso que ellos no van a venir desde Orión semejante planes que tienen que hacer con su nave los ingenieros de Orión que tienen que preparar la energía que van a gastar en semejante viaje para venir aquí simplemente a saludar a Emilio López ¿qué sentido tiene? si lo miro distinto de que no vienen esos seres ni esa nave como tal sino que lo que hacen es una proyección holográfica y se me proyectan como si fueran figuras aquí y yo puedo dialogar con ellas porque son hologramas de alta tecnología listo es posible con su tecnología y lo creo entonces ¿cómo saber si son extraterrestres o son espíritus de aquí o son seres fallecidos o es telepatía? no hay manera trátenlo como si fuera Aurelio entonces a la respuesta que él está diciendo que él ha visto un caso una sesión tuya creo que lo que tú haces es respetar lo que el tratante el consultante te ofrece si él te dice que es un extraterrestre si él te dice que es una larva si él te dice que es lo que sea sencillamente tú lo aceptas como tal no tienes como contradecirle ¿cierto? si la persona viene para que yo le ayude a cambiar algo y me dice que en la entrevista si para esa meta para ese propósito yo veo que sus creencias son útiles las aprovecho como herramienta psicológica pero si para el propósito yo veo que sus creencias no solo son inútiles sino perjudiciales y por ese camino no lograríamos ese propósito yo le trato de imponer mis creencias y ahí si voy en contra de la opinión de muchos y me ha funcionado muy bien entonces alguien de acá desea despedirse con alguna intervención porque ya estamos cerrando ya se cumplieron las dos horas que teníamos previsto Pepito Vergara Jorge Ramírez había una pregunta en el chat sobre brujería porque una de las preguntas que se hacen a veces es a un espíritu obsesor ¿vienes? ¿te mandó alguien? ¿o que dice si me mandaron? una cosa que yo aprendí de don Aurelio fue no preguntarle quién te mandó porque para qué pero si si lo trabajo como bueno usted también es muy grandísimo muy inteligente para dejarse mandar eso alguien sabe alguien sabe ha visitado la brujería las brujos y saben cómo se hace eso porque yo me imagino que eso sería un proceso que pasa naturalmente cuando la persona baja la frecuencia pero si alguien sabe de brujería creo que en México hay mucho qué hacen los brujos para mandar a alguien me gustaría saber bueno me imagino que es intentar manipular la energía somos energía así como dice Aurelio muestra el celular y yo me comunico con Aurelio en Colombia ¿no? entonces igual el brujo y como tú dices y te doy la razón en eso que cuando encuentra alguien con baja frecuencia pues le lanza el mensaje creo yo pero si alguien sabe cómo dice por favor tome la palabra para ya cerrar nuestra intervención ¿alguien por ahí? abra su micrófono Jorge Ramírez quiere hablar a ver tratando de hablar saludos a todos de México orgullosamente tengo la oportunidad de conocernos era un tema de que yo quería hablar la brujería era un tema que no nada más el día de hoy tuve una terapia en el que llega el paciente diciéndome me hicieron brujería ¿sabes qué Jorge? vengo porque tengo un un maleficio tengo un digo mira el hecho que yo te diga que yo no creo en eso no quiere decir que no exista palabras de Aurelio entonces ¿qué es lo que hago yo? simplemente manifestar ese espíritu confundido tal como lo hace Aurelio Doménico y todos los que seguimos la técnica de Aurelio y digo son temas muy controversiales y ahí tuve alguna experiencia con un paciente queriendo en mi ego y en mi afán de descubrir quién era la persona que le había mandado ese espíritu perdido para espantarlo yo quise hacer un seguimiento y llegó un momento en el que un maestro me dijo basta no sigas porque si si Dios no hubiera querido que esto existiera ya lo hubiera eliminado entonces finalmente yo terminé ahí toda la energía que era negativa la mandamos en bendiciones y despaché al espíritu no sea chismoso te dijeron en otras palabras es un tema interesante que me gustaría en algún momento dedicarle más tiempo para conocer su opinión claro tendríamos que ver quién sabe y hacemos otra reunión porque no quiero abusar del tiempo de Aurelio no yo no yo tengo no digo que todo el tiempo del mundo porque no conozco los chinos ni los rusos ni los bosquimanos bueno porque mi promedio más o menos son dos horas pero si alguien sabe más o se profundiza más en lo de la brujería pues aleluya en buena hora aprenderíamos aprenderíamos un poquito más es un tema muy vasto hay mucho que decir pero es muy vasto conviene hacer otra reunión en específico mejor ok ok entonces la siguiente reunión va a ser especialista para los brujos ok bien alguien más que desea ya aportar algo para ir cerrando nuestra reunión hola me gustaría aportar algo todavía sí sí compañeros a través de la evolución que creo que todos hemos tenido tenemos ciertos límites de repente lo importante aquí es la tolerancia yo eso lo digo en todos los grupos si yo tuviera el mismo conocimiento que ciertas personas la misma inteligencia hubiera vivido en la misma área donde ellos vivieron etc actuaría exactamente igual yo creo que podemos ser inmensamente felices y eso es algo muy hermoso aceptar a las personas tal y como son aceptarlas en su nivel de conocimiento saber que aportan lo que saben lo que tienen hasta ese momento para no generar controversias respetar su punto de vista tomar lo bueno de todos lo bueno lo que tengan de bueno y aplicarlo si no sirve yo creo que eso es lo más importante en cuanto a las terapias bien lo dice Aurelio y estoy totalmente de acuerdo con él que las personas a veces se imaginan yo siempre he trabajado con el ser interno con el subconsciente para que me diga por qué está así cómo se puede resolver y que resuelva esos tres pasos me han funcionado increíble y y y los he trabajado con con mucho con mucho con mucho éxito entonces la persona puede puede intuir puede intuir que es así puede crear su propia historia y como dice también Aurelio lo importante es que sane la persona lo importante es que que esté bien lo que perseguimos el fin último es que la persona quede bien eso es todo muchas gracias Aurelio muchas gracias Rubén bien entonces Aurelio tu palabra de despedida ah perdón Rubén Sierra quería volver a hablar creo yo quería despedirme yo agradezco la oportunidad la invitación que me hizo Isidro de entrar aquí porque pues teníamos el plato principal la presencia del gran Aurelio que me da gusto ver todo lo que hace y y bueno pues el interés porque esto es un grupo grande muy interesante y poder aportar algo estoy muy agradecido por también por Gloria que hizo una buena conducción y bueno pues sí se aprovecha gracias por sus comentarios a Doménico y también a a este a todos los que han puesto algo saludos ok gracias Rubén bueno para despedirme agradecer primero a Gloria Aurelio la verdad está una reunión muy buena y ojalá que continúen estas reuniones me gustaría que me inviten también los agradezco mucho y que les vaya cuídense mucho también ok Amelia y los que están agréguense a mi WhatsApp porque yo en WhatsApp tengo un grupo que son como ciento sesenta y tantos que son los que están interesados en las charlas en las tertulias o al maestro Aurelio él incluso cuando hace con otros sitios me comunica yo le comunico a ellos también para que lo siga entonces mi WhatsApp nueve nueve bueno como hacemos cero cincuenta y uno en el chat lo voy a poner en el chat se agrega ahí inclusive les he enviado el libro último del maestro le mandé incluso anticipado para que lo revisen y pregunten de ahí por el tema pero más nos hemos abocado a otras tomas pero que igual ha sido muy interesante este ok te pones ahí entonces ahí te va a llegar la invitación no solo para cuando haga Aurelio en Perú porque Aurelio me comunica cuando hace en otros países también y yo se los paso a ese grupo ¿de acuerdo? o también puede ser virtual ¿no? también las muchas personas que yo conozco a veces quisieran contactar con Aurelio y tener una entrevista virtual ¿no? también podría ser por ese lado ¿no? para sesiones Aurelio está saturadísimo para sesiones para conversaciones igual los domingos nada más que él a veces deja acá Perú o esto o lo otro pero igual si tú me decís algo importante yo se lo paso y él lo lee en el momento que pueda no tiene la menor idea de que a él le falta el tiempo porque para todo el día y quiere sus cursos y quiere sus cosas ¿no? entonces en el WhatsApp me dices y yo se lo ofrezco a él o se lo ofrezco a cualquier otro especialista que pudiera darte una respuesta ¿de acuerdo? bueno así de un gusto también ya puse ahí mi número para el WhatsApp se comunican me dice interesada para formar parte del grupo cuando haga Aurelio y yo los tengo ahí a toditos ya los tengo amontonaditos ok ¿hay alguien más que desea tomar la palabra para despedirse? hola sí más bien yo soy quirofísico yo doy terapia y yo realmente toco a la gente es materia y trato de canalizar lo mismo que hace el maestro Aurelio de hecho me interesa mucho porque al final de cuentas es todo un conjunto de cosas de lo que han estado comentando y realmente mi respeto a todos le agradezco mucho y la confianza por estarme aceptando en su grupo con mucho gusto ¿Yan Paul quiere hablar? ¿Quién? ¿Yan Paul? ¿Yan Paul? Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches qué gusto verlo por acá mi estimado maestro Aurelio Mejía nuevamente grato encontrarme en el camino con usted gracias Gloria por hacer estas reuniones que nos permiten conocer un poquito más de cada uno de los maestros que hoy nos acompañan un fuerte abrazo el reconocimiento a cada uno de ustedes sí por la labor que realizan y por esta labor que nos ha tocado realizar a todos para sembrar un poquito un granito de arena en el corazón de las personas y enseñarles que hay una puerta que se puede ahondar y comenzar con mayor profundidad lo que hablaban hace un ratito efectivamente trabajamos con lo que trae el paciente lo que dijo el maestro Aurelio Mejía trabajamos con lo que trae el paciente en realidad no podemos verificar si lo que viene con el paciente es real o no porque no lo hemos visto no lo hemos tenido ahí o sea es simplemente la imaginación que puede venir con el paciente y a través de esa imaginación a través de ese imaginario utilizando las palabras parafraseándolas quizás nuestro maestro es un imaginario te enferma un imaginario te sana entonces esa es la idea pienso principal de la hipnosis y en base a esto que trae el paciente nosotros podemos obtener con la metodología que hemos adquirido con la disciplina que tenemos con los estudios en prácticas con otras disciplinas terapéuticas que incluimos dentro de la hipnosis orientar a la persona para que descubra el mismo que tiene el problema en el que se encuentra porque realmente nosotros lo único que hacemos es aperturar que hay otro camino y a través de ese camino pueden encontrar su función muchas gracias somos los facilitadores Jean Paul somos los facilitadores somos los facilitadores nosotros no somos los maestros ni nada solo somos quien da el único maestro el único maestro el único maestro que conozco es el abuelito de Aurelio Mejía después no hay ningún otro mi abuelo si sabía de todo el único el único la verdad es el único que realmente la sabe todas pero un abrazo maestro un gusto de la vida a decir que nosotros tenemos el poder de sanar el poder de curar mentira nosotros solamente vamos guiando para que el paciente saque los recursos que tiene y él solo repare lo que haya venido atrayendo pero ese es un hilo un hilito bien delgado también te diré porque ya eso sí podríamos ahondar en otro tema ya en alguna otra reunión pero en realidad al final somos exactamente todo lo mismo protones electrones neutrones somos energía y esa energía también puede sanar a otra energía o ponopono me sano yo te sanas tú entonces también hay una es una cosa en la que podríamos adentrarnos más en otra oportunidad un abrazo enorme gracias yo quería agregar con respecto a lo que dijo Gloria somos guías y como terapeuta no debemos olvidar nunca que tenemos enfrente a un par nuestro a un par nuestro que nos sana también a nosotros ni más ni menos te iba a decir eso exactamente exactamente así es ok gracias Silvita Israel quien es que está hablando Israel está con la mano abrientada bueno bueno hola 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 ¿dónde nos hablas? ah yo este soy aquí de la Ciudad de México primeramente les quiero agradecer la invitación este pues un saludo cordial para todos este ay estoy un poco nervioso este bueno ya somos dos yo llevo muchos años este siguiendo a Oriolo Mejía desde sus videos la verdad es que desde los primeros videos que yo vi de él me impresionó mucho su trabajo se me hizo un trabajo mucho muy interesante este yo llevo años aquí en México este hay un trabajo que nosotros le llamamos danzantes del sol yo llevo ya cuatro años haciendo mi danza ya este terminé mi trabajo como danzante de sol es un trabajo espiritual en el cual nosotros nos llevan a la montaña nos llevan ahí en la montaña cuatro días y cuatro noches sin tomar agua y sin comer nada y luego hacemos este es el primer trabajo y el segundo trabajo es hacemos una danza en el cual este igual no comemos no tomamos agua en cuatro días ni comemos nada y hacemos un descarnamiento que es este aquí en esta parte de aquí nos 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 meten este unos estacas nos cuelgan de un árbol nosotros llamamos que es el árbol cósmico y nos descarnamos al descarnarnos nosotros decimos que estamos rompiendo cadenas de vidas pasadas este llámese este resentimientos corajes envidia celos entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos en la montaña como danzantes de sol y ahorita ya soy yo portador de un de una pipa sagrada y de un este se llama este de un bastón de mando a lo que yo voy y se me hace muy interesante todo esto pues claro si ya conoces el trabajo de Aurelio que no te atortura para nada pues debes optar por algo más fácil dios mío eso esa experiencia que tú vives es realmente algo o sea no sé nosotros decimos nosotros decimos que es un trabajo que nos dejaron nuestros ancestros este que va de la mano con lo que es el temazcal trabajar con los cuatro rumbos con este el rumbo o el el universo nuestra madre tierra con todo lo que tiene vida y movimiento en el cual yo he tenido este un despertar yo así lo he sentido que he tenido yo un despertar de conciencia y de repente me llegan imágenes de otras vidas o sensaciones incluso aquí en mi casa en una ocasión no tiene mucho se me hicieron presentes unos hermanos mayores o sea eran como eran unos grises me despertaron y me sentí al lado de mi cama y estaban ahí parados este de frente de mí y me hablaron así aquí a mi mente entonces este digo yo lo veo diferente a mí me ha gustado ir a hacer mi danza y mi trabajo en la montaña digo el dejar de comer cuatro días y no tomar agua y estar solo en la montaña la verdad que me ha ayudado mucho porque pues yo fui un niño de la calle yo vivía en la calle no tuve papá este mi mamá pues nos mandaba desde muy chiquitos a trabajar a limpiar parabrisas a pedir tortilla dura entonces yo yo crecí pues muy lastimado entonces este pues en la montaña fue la que me curó yo así lo siento siento que yo pude expresar mi ese dolor que yo traía adentro cargando y entregarlo entregarlo y decir pues ya no quiero nada ya no quiero sentir esto y le pedí perdón a mi mamá a mi papá a mis hermanos a todos los que yo he dañado este la verdad que sí tuve unas visiones tuve unas visiones allá arriba en la montaña pude escuchar a nuestra madre tierra que es un ser vivo y con su propia vibración la verdad es que fueron horas que la anduve escuchando fue un regalo que a lo mejor y me dio pues la energía cósmica mi madre tierra y el descarnamiento la verdad es que año con año que yo he ido haciendo mi trabajo pues he ido cambiando he ido evolucionando siento yo que mi trabajo aquí en esta madre tierra pues es eso es el empezar a abrir conciencias a lo mejor y yo respeto mucho su trabajo de maestro Aurelio Mejía pero siento que este también es un trabajo de despertar conciencias de que el ir al Temazcal este y el trabajo que se hace arriba de la montaña y pues las danzas entonces la verdad es que en verdad lo siento bien contento bien feliz siento bonito digo si estoy aquí es por algo y este en verdad le agradezco este Gloria Cardoso Aurelio Mejía y a todos es que Gloria Cosío Cosío no me cambies el pedido sino a mi papá se va a molestar si disculpe este en verdad les agradezco me siento estoy contento o sea y estoy todo bien de repente te está mostrando todo esto para que ya vayas cambiando digo no sé si yo quisiera entender las cosas de repente me llega así mucha información y quisiera yo entender agrégate a mi whatsapp y te voy a mandar el libro del maestro para que ahí porque él ahí hace preguntas habla muchísimos temas no tienes muchas respuestas y de repente te puede pues servir más si le agradezco creo que si me lo mandó me mandó el libro en PDF ay no lo has leído y este lo traté de abrir pero este no tengo ahorita mucha memoria y incluso anoche me puse a borrar cosas para para poderlos descargar Israel entonces mándame tu correo y de repente en el correo si se puede ah si es cierto si se lo voy a mandar entonces como dice como dice el maestro en verdad yo les mando un fuerte abrazo a todos mucha luz en su camino en sus pasos y agradeciendo su trabajo y este como dice el pues que el universo pues nos bendiga a todos que la paz del universo esté con todos nosotros y este pues muchas gracias aquí como dice y como dice el maestro muy agradecido muy agradecido muy agradecido muy agradecido querido maestro buenas tardes muy agradecido muy agradecido muy agradecido siempre aprendiendo siempre aprendiendo con mucho amor Carlitos un ratito César Monay está pidiendo la palabra hace rato adelante César si muchas gracias se me escucha si perfectamente ok ok voy conduciendo y quería confirmar bueno muchas gracias a todos por sus participaciones Israel muchas gracias por lo que acabas de comentar y a los demás los he estado escuchando desde el principio voy conduciendo así es que me perdonan que no esté mirando la cámara lo que les quería compartir es una reflexión personal pero quizás la pueda extender a cada uno de ustedes y es que ya se ha dicho la hipnosis es un tema que está aún en proceso que está aún trabajándose no hay una institución apropiada 100% de este tema más bien quienes los que ya están institucionalizados quieren demeritar el trabajo que hacen profesionales como la mayoría de ustedes como la mayoría de nosotros entonces lo que me llega a mí el mensaje que me llega es que nosotros podemos partir desde aceptar que el trabajo de la hipnosis tiene mucho de pseudociencia porque se hace desde el corazón la mayoría de cosas que se hacen desde la emoción trabajando aquí con el tema de la hipnosis con las personas que depositan la confianza en un terapeuta es porque viene desde el corazón a mi modo de ver y eso es algo que no se puede entender bajo un método científico o bajo una ley religiosamente rigurosa o bajo las leyes de los abogados o sea es algo que pienso yo que puede ser una rama totalmente nueva en la que si nosotros como terapeutas nos empoderamos de eso que estamos haciendo le ponemos el corazón le ponemos sobre todo que no venga desde el ego sino más bien desde lo bonito que es el trabajar desde la confianza que le brinda a uno la persona que lo consulta a uno se puede hacer una construcción completa del tema hipnosis y empezar a construirla desde cero sin tener esos miedos de que por el hecho de ser una pseudociencia por el hecho de que no haya una entidad mundialmente reconocida sino más bien cada uno tratando de apropiarse de los beneficios de la hipnosis que como bien el maestro los que practican el método del maestro Aurelio sabemos que que se tratan las causas y no y no los 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 síntomas entonces si tenemos claro eso podemos fácilmente ser una institución me llega de pronto la duda si podemos hacerlo desde usando también valiéndonos del método científico documentando el trabajo de nosotros y poniéndonos todos de acuerdo para de alguna forma hacer nosotros mismos una revolución en este tema emocional podemos hacer una rama diferente si los religiosos tienen su rama religiosa si los científicos tienen su rama científica si los nueva era tienen su rama de nueva era pues aquí en esta parte podemos hacer el trabajo en las emociones otra una rama fuerte pero tenemos que estar todos en un en un consenso documentado de alguna manera si es con los videos si es con compartir el trabajo aquí en estas conferencias y bueno eso es lo que les quería traer muchas gracias repito por el tiempo y por la el compartir diles de dónde estabas hablando César César diles de dónde estabas hablando así yo estoy desde Ontario Canadá cerca de Toronto saludos un abrazo muy fuerte a todos saludos muy buenos de verdad de verdad hace falta nos hace falta quizás conformar una asociación fuerte de terapeutas del método Aurelio Mejía una institución una institución que nos podamos todos cuando somos muchos hablando de lo mismo pueden ir cualquiera a atacarnos pero estamos nosotros consolidados como grupo y este grupo Aurelio ha caminado al mundo así es que es un grupo fácilmente mundial así es que se puede hacer si ustedes sienten la emoción que estoy sintiendo yo se puede hacer un grupo que trascienda incluso después de que Aurelio llegue a sus 90 y nos deje en este plano físico o cualquiera de nosotros ya me hizo la cuenta ya me hizo la cuenta de cuántos me faltan eso, eso 20 años 20 años 25 20 años que le faltan ya entonces mira estamos estamos lo bonito del internet es que podemos hacer ese trabajo incluso sin estar en la misma ciudad podemos hacer un trabajo desde Italia de España desde Perú desde Estados Unidos desde todas las partes donde estamos hablando César escríbeme escríbeme ahí he puesto mi número porque yo también averigüe al respecto sin embargo como es mundial no sabemos en qué país tendríamos que hacer la institución se pone cabeza en cada país pero tú me hablas de hacerlo formal de hacer una institución entonces ¿en qué país haríamos la institución? yo no quisiera hacerlo como institución porque suena a que vamos a poner reglas y entonces se va a perder el sistema de método abierto que tiene el método Aurelio pero sí seguir unos lineamientos de qué manera podemos nosotros compartir experiencias para que las personas que practican el método Aurelio Mejía hagan más fuerte o como la red sea más fuerte y estas reuniones pues ayudan a eso esas reuniones ayudan a eso las publicaciones cada una en sus páginas web si se puede abrir una página de Aurelio Mejía en cada país y cada uno ser administrador si se pueden administrar una sola y con una cabeza en cada país exacto exacto y pues Aurelio tenemos la gran fortuna de que todavía nos acompañe así que cualquier opinión cualquier alineamiento pues podemos seguir lo que diga vayas diciendo señor Aurelio pero César una mala noticia que Aurelio no va a entrar al Facebook con nosotros eso ya te lo puedo ir avisando anticipadamente ¿qué opina Aurelio de todo esto? de su opinión maestro están armando algo sin su consentimiento no, no, no yo no veo no veo por qué dices que Aurelio no va a estar en el grupo de Facebook si Aurelio está en todas partes Aurelio está en el corazón de todos el maestro que te diga que te diga que te diga que esperen 50 años para que empiecen el maestro ya trasciende a través de sus libros o sea no entiendo por qué dices no, no, no en el grupo que nosotros vamos a hacer te digo que va a ser muy difícil que el maestro participe en el grupo a eso me refiero ok pero en una charla como esta donde el maestro si pueda participar pues ahí se le dice mira que tal vez este grupo que yo ya estoy teniendo y ahorita me acaban de escribir como 10 más en este grupo que yo ya he ido acumulando en estas invitaciones de repente a partir de ahí podemos formar ya el fanpage de Aurelio para que estemos todos los alumnos del maestro ok ahora si Aurelio tu palabra perdón no quiero pintarle el globo o como se dice acá en la Argentina mojar el asado ¿no? este pero esa idea ya hace 5 años estuvo dando vueltas si no me equivoco Aurelio en México cuando se hizo el primer encuentro internacional de terapeutas de hipnoterapeutas a la que yo tuve la suerte de estar y ahí se generó la idea de hacer una institución entonces yo diría que después en privado nos organizamos bien con quienes originalmente tuvieron la idea para que no haya no creo que haya conflictos pero para unificar para sumar esto ya se planteó hace 5 años atrás no sé si el maestro quiere agregar algo y si le equivoco no, no ya se queda tema para otra reunión que está llevada para 2 horas y media como te vuelvo a repetir pero me dice en qué país se va a hacer eso si lo hago en Perú va a ser con las leyes de Perú si lo hacen en Italia con lo de Italia si es en México con lo de Italia entonces por eso es de que institucionalmente legalmente estaríamos en la nube entonces nos quedaría así unirnos estamos en la nube actualmente estamos en la nube pero no todos es otra época ahorita es otra época si no funcionó hace 5 años es porque no había las facilidades que hay ahora de comunicación de internet de Zoom de videoconferencias no puede después de una pandemia no puede después de que se juntaran estas personas que estamos ahora no existía el Zoom pueden pasar muchas cosas César en ese tiempo no existía el Zoom ya existía pero no no se usaba hace 14 años que el Zoom existe pero no se usaba tanto como ahora yo ya usaba yo ya usaba Zoom en aquellos tiempos así bueno sí en mis terapias en internet hace 5 años hay que estar pendientes porque en pocos minutos va a comenzar las ballenas blancas en la televisión un documental sobre las ballenas blancas de Alaska bueno muchas gracias bien entonces y tú lo vas a ver con tu abuelo Aurelio ¿verdad? sí mi abuelo me está esperando me está haciendo caritas ok despídete de todas las personas que hemos disfrutado de tu compañía bueno no te hemos dejado hablar tanto de repente pero hemos aprendido mucho al menos de mi parte he aprendido bastante tenemos a los maestros a Doménico Pepito que ya salió y aparte que les aviso que queda grabado a quienes entraron tarde en el YouTube en el canal de YouTube ahí en la invitación está también el canal de YouTube lo pueden ver además que el maestro Aurelio lo va a pasar después también ¿no? entonces para que puedan porque ha estado bastante interesante creo la reunión de ahora ¿cierto? ¿qué opinas Aurelio? sí yo pienso lo mismo ya saben que nuestro canal aureliomejía.com encuentran mucha información www.aurelomejía.com en la información que hay abajo de este video donde dice mostrar más también encuentran más información y el libro la última versión porque la última siempre es la última no la penúltima y la última es la de hoy porque yo voy poniendo cosas con base a toda la información ya entonces la última la pueden reclamar con Gloria inscríbanse al grupo que ella les está diciendo y yo le mando la versión de hoy ahora a Gloria yo les había mandado les mandé primero las del 20 después las del 24 ahora les voy a mandar las del 29 muy bien entonces muchísimas gracias Aurelio por tu tiempo muchísimas gracias a todos a Imael a César a Jorge a Carlitos Carlitos no te he dejado hablar disculpa habla no simplemente para agradecer esta oportunidad siempre aprendemos algo es hermoso a mi me encanta escuchar a don Aurelio y me encanta que estemos uniéndonos alrededor del mundo un placer enorme queridos hermanos de camino muchísimas gracias Aurelio gracias a todos querido maestro hasta luego querido maestro adiós muchas gracias por toda esta información y ha estado todo muy interesante la verdad gracias por todo Buenas tardes muchas gracias gracias a todos y